queridos amigos bienvenidos al canal del coronel veis que hoy no empiezo el programa con la misma alegría de otras veces y sabéis por qué porque hoy en el programa del canal del coronel vamos a hablar de censura vamos a hablar de limitar la libertad de expresión de información y casi la libertad de pensamiento que es lo único que nos va quedando ya y esto va en contra de los valores fundamentales de la base de la democracia y tenemos que tener mucho cuidado estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo porque nos afecta a todos vamos a poner el caso de lo que ha sucedido a jiménez al vice pérez pero en realidad esto nos afecta a todos y cada uno de nosotros no es una broma ni muchísimo menos esto nos puede hacer muchísimo daño como sociedad como personas y por tanto creo que lo debemos abordar con la necesaria seriedad por supuesto siempre todos los programas intentamos aportar datos serios datos objetivos pero esta vez creo que tenemos que tener un rigor incluso todavía muchísimo mayor por lo mucho que está en juego pensar que este programa no solamente le afecta a Iker Jiménez al vice pérez también estas circunstancias nos afectan a todos y cada uno de nosotros le afectan a ti nos afectan a vosotros nos afecta a todos nosotros y por tanto lo debemos analizar como os digo con la mayor seriedad y con el mayor rigor y sobre todo tenemos que estar unidos todos los ciudadanos para impedir que los que tienen el poder sea el poder político el poder económico el poder mediático vaya minando nuestros derechos para reducirnos simplemente a siervos a vasallos con la boca tapada y que ni siquiera podamos oír y ya no podamos criticar absolutamente nada así que este programa contamos con la participación de una persona a la que tengo muy muy especial afecto una persona transparente leal de total confianza que por sus amigos hace lo que sea y hoy lo va a hacer también exactamente igual que yo por nuestro no solamente amigo por nuestro verdadero líder del equipo que ha conseguido formar desde muchos años que es Iker Jiménez así que doy paso ni más ni menos que a nuestro querido Alex Lachheim no sé si lo he dicho bien Alex el pronunciar el apellido mira Alex permitirme hoy no voy a hacer ninguna presentación porque no se trata de hoy no venimos a entrevistarle a Alex otro día le entrevistaremos pues sabéis que puede hablar de muchísimos temas además como los habla también como los expone que es una maravilla él es naturalista escritor divulgador divulgador tiene sus ideas como tenemos todos no pero como os digo es una persona que además va directo total y absolutamente transparente no tiene ninguna doblez y como os decía y además hoy me lo decía Iker decía Alex es de las pocas personas en que sé que me pase lo que me pase suceda lo que suceda por grave que sea sé que si le llamo siempre voy a poder contar con él qué grande es eso verdad que diga de ti alguien una persona que diga esas frases esas palabras yo creo que con eso ya es la mejor de todas las presentaciones Alex qué situación más terrible estamos viviendo verdad y ahora detallaremos a todos nuestros queridísimos oyentes a toda nuestra audiencia detallaremos exactamente todo lo que ha sucedido para que estén alertados de todo lo que nos puede pasar a partir de ahora porque esto desde luego va a ser cada vez más una constante pues Alex bienvenido al canal del coronel bien hallado mi querido coronel y bueno si como tú bien dices no estamos para alegría no estamos para fiestas no es solamente el caso de nuestro comandante de la nave sino el caso de prácticamente toda nuestra sociedad democrática lo que está en juego ahora mismo le ha tocado a él claro no soy objetivo porque yo a Iker Jiménez prácticamente se lo debo todo es mi mentor en los medios no soy lo que soy gracias a él que me dio la alternativa y me puso un micrófono y hace 11 años ya no un micrófono y me sentó ahí en la mesa de la nave pero ciertamente lo que ha ocurrido era era se esperaba se esperaba estaba tardando el que le tocara a él yo creo que no le ha tocado a él todavía porque hay mucha gente que aún le ve como el de los ovnis a Iker Jiménez le ven como el de los fantasmas como el del gorrito de papel al bal y estaba en un horario además intempestivo por los domingos fuera del planning time prácticamente y entonces nunca le consideraron un enemigo al relato oficial y a los intereses espúreos del globalismo que es lo que estamos sufriendo entonces bueno nunca se fijaron demasiado en él cuando aconteció lo del primer confinamiento en el año 2020 él no quiso poner él ya tenía datos porque una de las cosas que mucha gente dice de Iker Jiménez es que ha cambiado de chaqueta no no él piensa dice y actúa igual que decía y actúa hace tres años cuatro ya casi y es que había un bicho malo malísimo que nos iba a hacer mucho mal y entonces no quiso poner en peligro al equipo y hay gente todavía a estas alturas que eso no lo sabe y entonces como no quiso poner al equipo más de 50 personas entre ellos yo entre ellos tú en fin todos cuando decían que solo era una gripe etcétera etcétera que tal bueno pues él unilateralmente con un contrato firmado con una cadena que tenía que cumplir él dejó de emitir en plató dejó de emitir arruinándose Iker exacto arruinándose eso es que decirlo Alex porque se arruinó completamente porque él tiene un equipo que evidentemente siguió percibiendo sus sueldos sin tener ningún ingreso Iker y para él supuso un golpe durísimo desde el punto de vista económico totalmente la productora de Iker en ese momento solamente tenía un cliente que era la cadena que emitía su programa nada más por lo tanto y además una productora pequeña que si no emite y cobra ese mes no puede emitir al mes siguiente no tiene un colchón económico como no 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 es hollywood además es que prácticamente acababa de empezar sí 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 entonces claro porque porque antes estaba con otra si ahora el productor es directamente y entonces entonces él se la jugó se la jugó por todos nosotros más de 50 personas componemos el equipo de cuarto milenio y todos a casa todos a casa se arruinó intentó e incluso emitir desde casa pero le dijeron desde la cadena que no podía o sea que eso no se podía bueno y ya se daba por perdido el programa todos temblando todos los redactores el activistas el mercado el mundo temblando hasta que se sacó la estirpe de los libres de la manga y con una pila de libros y el móvil puesto sobre un pequeño trípode lo petó lo petó en youtube y no tuvieron más remedio después de meses emitiendo la estirpe de los libres que es una frase del doctor rodríguez la fuente una frase antológica que dice feliz en un audio de radio nacional de españa bueno pues ese título y ese programa en youtube fue la única fuente de información fiable que los españoles estuvieron durante meses confinados en sus casas y no vamos a entrar aquí si se hizo bien o mal por parte del gobierno tal que eso es otro tema pero lo cierto es que nosotros no podíamos salir teníamos nuestros derechos de información la libertad de prensa y la libre información estaba absolutamente cercenada y el único que emitía en directo en ese momento en españa porque luego también césar vidal desde el exilio también hacía sus cosas y tal pero en españa el único que emitía la única fuente de información fiable era la de inter jiménez en la tirpe de los libres que tú no recuerdo yo creo que tú interveniste muchas veces y yo también y yo también bueno y que tiene un equipo de fieles que eso es una cosa que tenemos que dejar también muy clara álex y que vaya donde vaya este equipo de fieles que somos muchos que somos muchos le apoyaremos siempre y lo haremos gratis de allí donde vaya y que iremos todos detrás eso lo que tiene que tener muy claro cualquiera que se enfrente con y que lo tiene que tener muy claro que el equipo el líder es y que y donde vaya y que iremos todos sí sí a muerte a muerte además que hay una cosa porque hay que eres humano y que puede equivocarse o puede acertar pero lo que es cierto es que el un equipo tiene que tener un líder si no es un equipo descabezado es como una manada de lobos que no tiene al lobo alfa y por lo tanto no pueden cazar o sea tiene que tener un líder y el líder el que para bien o para mal dirige la nave es y que jiménez que por cierto es no sólo un buen líder es el mejor comunicador de españa a día de hoy totalmente sabes que hicimos hace poco precisamente para celebrar los 200.000 seguidores en el canal hicimos un especial que tuvo la gentileza de participar una persona como él con tantas ocupaciones y yo lo definía así para mí es el mayor influencer de españa que ese es el problema que se ha convertido en el mayor de españa a donde tú quieres llegar álex que pasó de ser hoy si el de los fantasmas y los ovnis a de repente una persona con influencia que ya allí donde voy donde voy todo el mundo me pregunta por y que en españa en américa y hasta marruecos todo el mundo donde voy todo el mundo y evidentemente eso empieza a dar miedo porque ya sabes al final que si hay un influyente que se salga de la tónica general o de la narrativa oficial oye claro esto preocupa evidentemente claro a él una vez que pasó a la estirpe de los libres en la cadena no tuvieron más remedio que quitarse el sombrero y decirle chapo o sea has estado por encima de todos nosotros toma horizonte o sea no solamente no te quitamos cuarto milenio sino que toma horizonte bien un programa en principio van a ser tres o cuatro episodios y que mira el exitazo que tiene porque son programas que no sólo se ven en directo se ven luego en diferido y varias veces te quiero decir que no son programas que oye mira el de así de entretenimiento banal que ha desaparecido al día siguiente ya nadie jamás lo va a volver a verlo sus problemas se siguen viendo por cierto hemos de recordar a todos nuestros queridísimos oyentes y televidentes que esta noche va a haber un horizonte muy 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 especial por favor no os lo perdáis ninguno porque sé que la intervención del abogado albertini incluso de roben gisbert que me ha dicho el iker que lo ha hecho muy bien de todos los que estuvieron participando que yo estaba también invitado por ser una serie de circunstancias no puede participar un pedazo de programa de programa que no nos lo podemos perder ninguno porque sé que también va a levantar muchas ampollas a pesar de que no se haya podido ver lo que ahora vamos a comentar si puedo lo que te decía el caso es que le dan horizonte y a partir de ese momento se empiezan a tratar ya no ya no habla y que el jiménez y carmen porter ya no hablan de fantasmas ya no hablan de ovnis ya no hablan de en fin de todo ese baúl de cultura de arqueología de zoología etcétera que es cuarto milenio ya no ya se habla la actualidad de política y cada vez más al principio muy tímidamente y cada vez más en lo que es la patata caliente de la actualidad no vino primero la etapa del COVID luego vino lo de la guerra de la ucrania y una y tantas y tantas cosas no y que empezó a ser peligroso peligroso porque aunque el horario es intempestivo las 11 menos cuarto de la noche a pesar de eso la gente que hay que ya no es prime time ya no hay tanta gente como viendo el reality el partido de fútbol la película lo que sea no no es menos gente pero la gente que hay toda está viendo horizonte toda la verdad claro y qué ocurre que que el mensaje de horizonte cada vez es más libre porque hasta ese momento nadie le coarta y que no es el de los ovnis es el del gorrito de papel alba cuando el cob y tal no sé qué pero pero cada vez empieza a meterse en temas más escabrosos en su canal de youtube cada vez tiene más seguidores no sé si llegan al millón de seguidores una cosa así no se ha superado el millón de seguidores de hecho cuando hicimos el programa él tenía detrás la placa esa que le dan por por tener un millón de seguidores y perdóname alex ya se se acaba de incorporar al vice al programa a nuestro programa en el que estamos ahora mismo en directo en un momentito le vamos a dar paso porque quiero primero que terminemos de contar lo que tú me estás contando y le vamos a dar paso al vice para que nos cuente en primera persona qué es lo que de verdad ha sucedido y es decir que al vice habrá quien le caiga mejor y quien le caiga peor pero ha tenido un gesto de lealtad hacia iker con las palabras que le ha dedicado sobre todo en su canal de telegram que esto creo que ya merece solamente escucharle solamente por ese deferencia que ha tenido con iker porque no todo el mundo tampoco lo hubiera tenido lo que ha dicho de que iker es el valiente de que no le no le culpada absolutamente nada porque evidentemente no se le puede culpar de nada pero como digo no todo el mundo hubiera tenido esa generosidad que ha tenido al vice con iker y ahora dentro de un momento le vamos a dar paso para que nos lo cuente pero termina por favor les que ya te estoy interrumpiendo demasiado bueno no te decía que ya hay que empieza a ser un personaje incómodo le empiezan a marcar cada vez más pero de pero sigue estando mal acostumbrado después de tantísimos años de la temporada 19 de cuarto milenio en la cadena y entonces pues nunca se ha visto él jamás le ha dado una línea argumental a ningún invitado ni le ha dicho lo que tenía que decir y es un programa horizonte en directo no puede cortar no me puede meter la tijera no hay una postproducción pero tampoco a él desde arriba nunca le han dicho a este señor no lo puede traer no lo puede entrevistar o corta esto jamás se lo han dicho lo que ocurre ahora es muy grave porque como vemos como es el título de esta emisión pedro y que sufre en la misma semana dos censuras dos censuras que para un personaje como él son absolutamente catastróficas la primera es por este mismo tema es decir hacemos memoria el juez de santiago pedrado el sisi el juez de santiago pedrado quiere tumbar telegram mediante una resolución judicial por una serie de pleitos que tienen tres grandes grupos de comunicación por derechos de emisión y quiere tumbar telegram es decir matar moscas a cañonazos también y la resolución es inminente o que me parece que sale un viernes y el lunes un jueves un viernes y el lunes hay que las operadoras tienen que cortar telegram y entre ellos entre los afectados está una persona que es al vice pérez cuyo máximo altavoz en este momento es telegram porque se presenta a las europeas y entonces es un aceptado directo este tema sale en el programa de youtube de y que el jiménez la estirpe de los líderes y intentan contactar con al vice no pueden yo incluso le facilito su número de teléfono digo mira este es el número pero no pueden porque evidentemente no se puede desdoblar y al vice está en otro programa en youtube en ese momento bien solamente el nombre de al vice pérez solamente el nombre en youtube de al vice pérez hace que esa emisión de youtube en directo sea tumbada antes de acabar o sea durante el propio directo tumban el programa desde youtube sin dar ninguna explicación y claro cuál es la sorpresa que un programa como horizonte que iba a tratar evidentemente este tema porque esa actualidad un programa como horizonte que es en directo siempre pero que tenía una parte grabada porque era en fin fiestas de semana santa y entonces pues no todo podía ser en directo es la entrevista dice pérez hacen la entrevista se graba un lunes y una vez de acabar la entrevista pues la cadena recibe decide que no se puede emitir cosa que ya había hecho anteriormente con otras entrevistas de este señor y entonces pues y que jiménez que es una persona que se viste por los pies y le había dicho al vice pérez pues en vista va a salir al aire no te preocupes que es mi programa no tiene más remedio que descolgar el teléfono y decirle pues que no va a poder salir que no me dejan y entonces al vice pérez toma la iniciativa de hacerlo público y en esas estamos y al vice pérez no no lo hace público nadie se entera y ahora los medios ya no lo pueden tapar ha ocurrido es decir le han cortado le han censurado nada menos que a iker jiménez posiblemente como tú dices el mayor influencer y posiblemente el mayor comunicador de españa a día de hoy le han censurado su programa es la primera vez y es muy grave porque esto es una punta de lanza para lo que puede venir de después lo que tú dices que el es que hay que siempre es el abanderado ha sido el abanderado en el mundo de los medios de comunicación de la libertad total mira todavía me recuerdo se podría poner muchísimos casos pero uno de los más recientes estando ahí estando en la misma mesa y en plató que el roberto vaquero que dijo y que es la el primer programa en el que no me han dicho lo que tengo que decir o me hayan puesto en ninguna limitación sobre lo que voy a decir y que iker dijo pero que me estás contando roberto pero cómo te van a decir sí sí y empezó a contar roberto vaquero casos de programas donde le había dicho no toques este tema con este tema ten cuidado no te metas con tal persona porque en eso estamos entonces para iker ha sido un shock total porque cuántas veces y cuántas personas me decían pero cómo dejan a iker decir las cosas que dice si no esto ya no lo dice nadie tenéis un programa totalmente diferente que cuántas personas me dice yo es que ya solamente hoy hoy a horizonte porque de los demás programas no me fío en absoluto porque sé perfectamente lo que está pasando o amigos míos tertulianos habituales que les han dicho mira no vuelvas porque has criticado al gobierno y nos han dicho que ya no puedes volver ese espacio de libertad total que teníamos de repente se nos ha hundido se nos ha caído abajo se nos ha venido totalmente abajo cuando es el sábado pasado y estaba yo también en el canal porque estaba en el estudio que tiene el roben gisvera y en denia vamos compartiendo allí el estudio y participamos en el programa con con iker y además claro pues fíjate me acuerdo que en ese momento estaban estaban también online estaban estaba el mar vidal y me acuerdo que empecé ya comentar es que hay muchas maneras de tumbar un programa incluso en directo y entonces empieza empieza a mar vida le empieza a decir a rubén tápale la boca al coronel tápale la boca al coronel que verás tú como de ideas y que nos lo tumban bueno pues efectivamente no y no había terminado ni de explicar cómo se puede hacer porque es que es de eso estamos esto es absolutamente terrible álex absolutamente terrible y yo sé que para para iker es un golpe durísimo porque él precisamente que siempre lleva la libertad a gala que es lo que ha pretendido siempre en todos sus programas voy a contar si me permitís un momento una anécdota que ya he contado alguna vez de la primera vez que yo conocí a iker jiménez en su programa cuarto milenio era ya como ocho nueve años era la primera vez que iba y me acuerdo que me dijo mira pedro aquí nosotros siempre vamos a contar lo que queremos que es la verdad podemos estar equivocados evidentemente como todo el mundo pero nunca jamás vamos a mentir ni exagerar ni tampoco a quitarle hierro si hay que poner el hierro suficiente porque queremos contar la verdad porque precisamente el que va con mentiras y que va con falsedades antes o después la audiencia se da cuenta y esto no tiene ningún sentido tenemos que ser totalmente honrados y transparentes no se me olvidará jamás sus frases entonces él lo lleva a gala totalmente y de repente que le haya pasado esto o sea y que de verdad yo entiendo que lo tiene que estar pasando fatal 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 y ojalá se solucione todo bien pueda seguir salir adelante con el programa que le sigan dando la libertad porque era el único espacio de auténtica libertad que nos quedaba porque eso es lo cierto pero mira si le parece le vamos a dar paso ya al vice y que nos cuente cómo lo ha vivido porque también es muy interesante conocer evidentemente su opinión ahora mismo fundamental y además como has dicho hay que decir que al vice pérez se presenta a las elecciones europeas al parlamento europeo que son ahora en junio como todos sabemos y esto también levanta muchas ampollas porque no debemos olvidar que al vice ha destapado muchas de las grandes tramas de corrupción de los escándalos que parece que nos hemos habituado a ellos y parece que no le demos importancia o se nos olvidan enseguida pero muchas de las cosas que luego han salido en la prensa o han ido a juicio ha sido gracias a la labor de investigación y luego los medios se apropian de esas exclusivas como si fueran de ellos correcto cuando la primera voz que las pone negro sobre blanco es este señor que algunas veces acierta y otras veces se equivoca como todo el mundo pero ahí está en la chinchera y cuando cuando les toca a los medios dar la gran exclusiva nunca le mencionan totalmente esto no está bien y en algunos casos con investigaciones que ha comenzado hace dos o tres años y que surgen ahora y a conseguimientos que ha hecho es decir que además con una labor que a veces me quedaba asombrado yo también le sigo en telegram desde hace mucho tiempo yo decía madre mía cómo puede tener esa capacidad para obtener toda esa información porque no es fácil pero es que es que nos hace falta gente así álex en un momento en que estamos la política está podrida por todos los lados claro esto necesita una revolución total y absoluta y que además necesitamos gente que nos defienda en bruselas que es donde al final se cuece todo no y claro que sí entonces yo entiendo que una persona como albise que ha dado caña a izquierda a derecha extrema izquierda y extrema derecha pues evidentemente se convierte en un personaje molesto acento ya no porque no existe pero que al centro ya no le puede dar caña porque efectivamente pero claro entonces qué pasa pues que no quieren que su voz precisamente esté en un programa que hoy la gente respeta al máximo porque en una de las cosas que ha conseguido es una voz ser una voz autorizada ser una voz respetada porque una vez más lleva gente de todos los perfiles sin marcarles ninguna limitación de ningún tipo y además lo que tú dices en directo que es que ahí es que es imposible cortarlo pero es que encima es que no lo corta nadie con lo cual claro que alguien como albise apareciera en el programa de Iker o seguramente esto habrá habido muchas presiones por muchos lados porque yo no voy a juzgar evidentemente lo que han hecho los directivos de la cadena con una cadena que además yo he tenido un programa en esa cadena y les estaré siempre infinitamente agradecido evidentemente y que sigan contando conmigo lo mismo que contigo por supuestísimo pero que seguramente habrán recibido presiones por muchos lados para que la voz de albise en estas circunstancias tan concretas que estamos viviendo en España y en Europa no se oyera pues aquí vamos nosotros a tener la fortuna de oír albise buenas tardes albise bienvenido al canal del coronel hombre claro si me hacía gente a Estradilla me dan ganas de venir muchas más veces es verdad o no albise todo lo que hemos dicho si si con vosotros ya no voy a hablar más con abuelas ni con mi madre porque no sobre todo porque claro normalmente estoy acostumbrado a leer artículos que hablan fatal de alguien cuando voy al final del artículo digo coño pero si estaban hablando de mí esto es al revés muchísimas gracias por invitarme a este programa don Alex y don Pedro pues mira albise nos gustaría que tú nos contaras para que se entere también toda nuestra queridísima audiencia cómo lo has vivido tú tú eres el protagonista evidentemente qué sucedió exactamente y además ese gesto que tuvo de honradez y de verdad de buena persona que tuvo Iker al llamarte a ti y también pues tú luego cómo has reaccionado precisamente haciendo público ese gesto que a mí me parece de bonomía absoluto por parte de Iker bueno y también por parte de Iker el reconocer públicamente esto que esto no lo hace cualquiera esto lo hace Iker Jiménez porque es un rara hábil y cuando la gente critica a Iker diciendo no se dedicaba a los fantasmas a la cocafonía y yo siempre digo, olé sus cojones a Iker le apasionaba de joven hacer este tipo de cuestiones siendo extraordinariamente criticado y yo me iba todas las noches a la cama a las 12, 1 de la mañana escuchándole y me encantaba no me encantaba solo porque yo creyera en los fantasmas ni creyera en la cocafonía sino por la pasión de un hombre la voluntad de un hombre de hacer lo que le apasiona en su vida más allá de lo que piensen todos los demás ese es Iker Jiménez y si Iker Jiménez me hubiera censurado de alguna manera pues yo hubiera dicho, qué pena con lo bien que me cae pero tendrá las presiones tiene su mujer tiene su, en fin, su entorno al que alimentar y las facturas que tiene que pagar pero pese a todo eso le ha echado cojones y ha dicho no, perdona, la primera vez en mi vida que me censuran y lo voy a decir públicamente cómo no voy yo a defender a un hombre así, por favor pues lo único que puedo decir de aquí es admirar y agradecer a Iker Jiménez la capacidad que tiene de defender sus principios y sus valores que es algo muy, muy raro de ver especialmente en televisión y vosotros, especialmente usted, Pedro que ha hecho televisión bastantes veces puede constatar que aquí la gente se vende por tres duros o tiene mucho miedo a que le quiten el tarrito del comer y una pequeña reflexión que me gustaría hacer llevamos, creo que son ya casi dos semanas hablando de Mediaset, de las denuncias, de las censuras, etcétera pero de don Manuel Villanueva, por ejemplo el director general de contenidos de Mediaset no se habla de las personas concretas con nombres y apellidos que hay detrás de las decisiones de censura de los grandes grupos de comunicación no se habla la gente dice no, es que te tienen un miedo, etcétera no me tienen miedo a mí la diferencia es que yo cuando hablo de Mediaset no ataco a la marca Mediaset solamente ataco a la marca Mediaset y ataco las identidades, los seres humanos responsables detrás de esa marca que es Mediaset y eso hace que podamos identificarles ponerles nombres y apellidos ponerles rostro poder hacerles críticas cuando se vayan a un conocido restaurante de Jorge Cuán en Madrid o poder recriminarles cuando vayan a algún acto o algún evento Entonces, ¿qué fue exactamente? Por cierto dentro de un momento vamos a dar paso a una persona que me gustaría de verdad que aunque fuera virtualmente al vice os dierais la mano y os dierais un abrazo como el abrazo de Vergara porque creo que es una persona con la que tienes que estar mucho más en coordinación creo que los intereses son comunes para levantar España del pozo en el que nos la están sumiendo a nuestra querida patria y que es Rubén Gisbert Ahora dentro de un momento le vamos a dar paso porque creo de verdad que los dos estáis en la misma dinámica a lo mejor evidentemente con diferencias porque es imposible que todos coincidamos al 100% y hay cosas que sabes que soy muy amigo de Rubén y hay cosas con las que no coincido con él evidentemente como es lógico pero creo que estamos en la misma dinámica de buscar lo mejor para el conjunto de los españoles y para nuestra queridísima España por supuesto y además estáis en la misma línea en general política también de buscar la manera de cómo poder defender a España desde Bruselas desde las instituciones europeas desde el Parlamento Europeo y ahora le daremos paso pero si nos gustaría para que todo el mundo lo conozca ¿cómo lo viviste? ¿cómo te graban? ¿de qué hablasteis en esos pocos minutos? porque encima es que era muy poco tiempo unos pocos minutos que hubiera sido la antesala para que Iker te hubiera vuelto a llevar al programa porque Iker en cuanto detecta que evidentemente hay una persona que tiene valía que tiene conocimientos que sabe expresarse vuelve a contar con él y eso te hubiera abierto la puerta ahí en Horizonte y también te digo si vas a Horizonte presentándote a las elecciones europeas las hubieras ganado seguro salías seguro eso no tengas ninguna duda porque mira Alex es verdad o no Alex decía antes que él todo lo que se lo debe a Iker pues exactamente igual que yo exactamente igual que yo yo donde voy me llaman eso el coronel de cuarto milenio el coronel de Iker somos el equipo de Iker evidentemente es como el rey Midas lo que toca lo convierte en oro y hubiera salido dos programas que hubiera sido a Horizonte ya tenías garantizado tu paso como eurodiputado pero cuéntanos por favor todo lo que ha sucedido Alvise nadie mejor que tú que lo has vivido en primera persona Iker a través de su equipo técnico contacta conmigo por mi número de teléfono personal y me piden que hable de forma audiovisual durante unos minutos sobre lo que ha pasado con Telegram teniendo en cuenta me decía el equipo técnico que soy el principal afectado por tener el canal más viral y con mayor audiencia de Telegram en nuestro país que es España doy mi opinión fíjate sin meterme explícitamente con la cadena que yo recuerde porque a lo mejor me meto con ella sin recordar lo del automatismo que tengo de criticar al doble informativo y se lo envío y recibo el ok fenomenal y fantástico que lo iban a publicar de forma íntegra pero creo que fueron menos de 48 horas después que me comunican que lamentablemente pues la cadena decidió eliminar esa parte como condición sin ecuador para que se publicara el programa que no se podía ni publicar mi nombre ni publicar absolutamente nada relacionado conmigo ni el vídeo que grabé para que se emitiera allí algo que sí que me esperaba es decir yo lo que no me esperaba es que Iker Jiménez tuviera esa brutal independencia de invitarme y darme voz en Mediaset cada cadena por cierto que he leído de todo últimamente con la que no tengo ningún pleito judicial yo jamás he tenido un juicio ni tengo ningún ningún pleito ningún nada abierto judicialmente contra contra este grupo de comunicación que como he leído haces bien en decirlo porque también yo lo he leído que es que todo se debía a que estabais encausados en algún juicio en alguna historia enfrentados judiciales de hecho perdóname corrígeme Alvise si me equivoco no solo no estás encausado con esa cadena ni con ninguna sino que no has perdido hasta la fecha ninguno de los pleitos que te han montado pese a lo que ha dicho entre otros tu amigo Rubén Gisbert don Pedro yo no tengo ningún procedimiento judicial abierto ¿por qué menciono eso también? porque es que es importante aunque todos queramos sumar que sumemos con gente que dice la verdad y claro cuando recibo ciertas críticas o ciertos ataques que son idénticos a los que recibo de la izquierda pues obviamente soy muy receloso de confiar en construir absolutamente nada con gente que me ataca gratuitamente o afirma cuestiones de grabaciones que no existen en fin ese tipo de cosas a mí me hacen muy receloso de confiar en terceras personas dicho lo cual y aunque siempre intento tener buena fe a la hora de entablar nuevas relaciones con cualquiera que suma al proyecto que sume de verdad no como la resistencia venezolana la oposición la oposición venezolana esta que hemos visto que ha fracasado en Caracas en donde hay quienes se dicen disidentes y realmente pues no lo son ¿no? Sí es verdad Puedo y lo he demostrado en Telegram el documento del Ministerio del Interior con fecha 1 de diciembre si no me equivoco del año 2023 donde se ve un documento firme en el Ministerio del Interior que no tengo ninguna sola condena no tengo ningún solo antecedente por no tener no tengo ninguna multa de tráfico aunque por no ser tramposo diré que es que tampoco conduzco pero no tengo nada en contra jamás en toda mi vida y cuando presente la candidatura europea junto al documento de inscripción de la plataforma política meteré el documento que demuestra que todos los medios llevan cuatro años mintiendo sistemáticamente contra mí inventándose denuncias que no existen fíjate pues haces muy bien en aclararlo porque es verdad que hay veces que se pueden hacer comentarios de terceras personas dejándonos guiar por lo que hemos visto en los medios que sabemos que muchos medios que escriben artículos de pago o sea que alguien les paga para que los escriban o que directamente les dan el artículo para que lo publiquen y evidentemente son artículos que ya quedan colgando dando vueltas por la red pero que hacen muchísimo daño y muchas veces hay personas que basan su análisis en eso que han leído que era falso que ya venía totalmente cuando lee algo etcétera y tiene tu número de teléfono te escriben y te preguntas si eso es verdad o mentira no lo escriben como la verdad para luego atacarte delante de su audiencia eso es de mala fe eso es un principio de manipulación básico y eso es algo que yo no admito y por tanto tengo el deber moral de criticar pues tú ya sabes que yo os invito a comer os invito a comer a ti y a Rubén aquí en Madrid y oye y Alex también está invitado que Alex es un buen amigo y además con lo fuerte que es si os ponéis pesados os dais una bofetada a cada uno y veréis como lo solucionamos rápidamente lo que quería decir lo que quería decir es que mi coronel cuando has ayer publicado el tuit avanzando este programa se ha montado un hilo de respuestas en ese tuit y infinidad de gente que son la mayoría trolls bots y tal no solamente criticaban el que Alvise Pérez no fuera periodista una cosa inconcebible no es que no es periodista y entonces yo he puesto no pues eres periodista y que tampoco nunca ha dicho que fuera periodista es analista político y entonces saltaban diciendo no es que tampoco es analista digo porque vamos a ver que el título de analista no lo dan en una universidad pero mucha gente decía el condenas el condenas o sea es una mentira pero que circula como una bola de nieve el condenas no solamente a Alvise Pérez a otros tantos como Negri han hecho noticias en el país o en el diario o en el plural de tweets míos o de capturas de telegramías que yo no he publicado jamás para que os hagáis la idea de hasta qué punto sufro yo este tipo de cuestiones yo nunca he hecho loas a Hitler como he leído a Falange yo nunca he dicho que no sé qué persona ha matado a otra etcétera por eso siempre me denuncian y gano en los tribunales cogen una captura mía aunque mantengan la imagen cambian el texto y lo viralizan por redes y Alvise Pérez ha dicho y no lo he dicho nunca ayer por ejemplo en un programa en el que estuve digital también en la reunión secreta son muy buenos amigos etcétera cuando pusieron el tweet de la entrevista etcétera enlazaron a una cuenta de Twitter que me suplanta cometiendo fraude contra muchos seguidores míos y lo tengo denunciado yo quiero decir con esto que al final con la velocidad de las redes sociales terminamos llegando a una serie de conclusiones que no son ciertas y yo la sufre en primer término es un horror ¿qué te voy a contar Alvise? alguna experiencia tengo al respecto y lo mismo con artículos que te digo que sacan muchas veces en medios pequeñitos pero te sacan un artículo tremendamente dañino que claramente va dirigido a desprestigiarte como digo yo a asesinarte digitalmente y hay gente que luego se basa en ese artículo para seguir dándole vueltas gente enemiga de la izquierda y también gente que se autoconsidera disidencia que está también teóricamente entre nuestras filas por eso me encanta que metáis aquí a Rubén Yisveria que haremos las cosas cada cara yo encantado pues sí mira ya te digo que creo que creo que es muy muy importante y además lo que os digo lo digo de verdad el día que queráis Rubén sabes que además coge el coche y ahora mismo si le digo que venga mañana estamos aquí comiendo porque vamos le encanta conducir no tiene ninguna pereza y viene enseguida inmediatamente lanzado mañana me voy a Galinte que estoy de campaña pero le voy a dar paso ya aquí a nuestro queridísimo amigo pues sabes que yo tengo mucha amistad con él además de cierto modo casi me considero su protector porque bueno le estoy ayudando a salir adelante creo que es un joven de verdad Alvise te lo digo con muchísimo futuro le queda pues evidentemente es joven le queda todavía pues terminarse de formar bien de labrar bien ese mármol que tenemos ahí tan bueno pero yo creo que tiene muchísimo futuro pues mira aquí le damos aquí está ya Rubén Rubén bueno no te voy a decir bienvenido al canal de Conel porque tú estás aquí ya con mucha frecuencia lo mismo que yo en tu canal exactamente igual pues mira aquí estás con solo una cosa buenas noches Rubén ¿cómo estás? buenas noches buenas noches me alegro por fin hablar contigo tantas veces que te he escrito y nunca me han contestado no tengo nada tuyo pero bueno ya empezamos mal salvo el otro día que me mandaste el correo oye coronel pedías la instrucción el sumario de un caso judicial y tuve la generosidad de poder dártelo creo que entre todos tenemos que ayudarnos esa es la idea Alvis esa es la idea que tenemos que ver dices que nunca tengo ningún mensaje tuyo y en uno de tus en uno de tus en uno de tus móviles que tienes dos te he mandado varios y de todas maneras yo te quito desde el personal luego hay otro que al que nos recibimos más de tres mil cuatro mil cinco mil whatsapps al día de todas maneras te digo bueno fuera de eso el vídeo que he hecho hoy en el que ante todo defiendo tu libertad de expresión igual de que la de cualquier ciudadano yo no digo nada que sea inexacto que sea incorrecto porque en algunos podcast en los que tú mismo has participado yo también dices que tú te gastas mucho dinero al cabo del año dices textualmente en el vídeo que no hay motivo de la censura es que tengo procedimientos judiciales con media sed y eso es mentira eso es lo mismo eso es lo mismo que nos han dicho tanto el coronel como a mí y yo he amatizado hoy en Instagram y he dicho mi opinión mi criterio es que al vice le han cortado esto porque primero se pilló la edición porque él en el vídeo que yo vi en plató hacía campaña a las europeas y eso hay ciertos partidos que no quieren que se haga fuera de campaña yo estoy haciendo campaña para las europeas porque me interesa mucho pero no lo he hecho mi intervención en el único momento yo no he mentido nunca que tú has manipulado si has mentido mira si quieres hablamos claramente claro que has mentido tú has dicho que tenías unas grabaciones en donde podías demostrar que yo te había vetado de alguna manera yo te reto públicamente que ha publicado esas grabaciones o esos mensajes yo jamás te he vetado de ninguna manera tengo los mensajes en el whatsapp del señor ¿cómo se llamaba? Emanuel de la plataforma del transporte en donde me dice textualmente que es mentira que es mentira yo tengo la conversación con el secretario con el ex tesorero y con quien me explica tanto el whatsapp y me pregunta si eso es verdad o no porque yo te afirmo que es mentira y es más te reto y si eso es cierto cierro todas mis redes sociales me dedico a la pesca de nieve te reto públicamente a que hagas públicas esas pruebas ya las hice públicas en un directo ya las hice públicas en un directo y tengo la conversación con Manuel de la zona donde me dice yo tengo los whatsapp de Manuel que es mentira a nosotros yo creo que perdonadme los dos que si no os silencio mira yo creo que son malos entendidos y una vez más los dos sois jóvenes estáis en la misma dinámica estamos en la misma línea de pensamiento creo que deberíais acercar posturas yo esto se lo he dicho a Rubén y ya lo sabe vamos se lo he dicho un montón de veces a ti no había tenido ocasión de decírtelo todavía al vice evidentemente pero creo que es el momento de acercar posturas y lo digo de verdad esto como se soluciona es con una buena comida que yo os invito yo coronel te digo lo mismo a ti que le digo que le he dicho a Luis que él ya lo sabe y de hecho a esto no me contestó yo quiero un día si quiere hablamos Luis y yo en privado porque primero hay que ver si queremos lo mismo primero hay que ver eso si queremos lo mismo y queremos trabajar por lo mismo tú sabes muy bien coronel yo llevo más de 10 años de mi vida trabajando formándome e intentando abrir esta vía ya veremos de qué manera y tal yo no tengo ningún problema el problema será si realmente queremos cosas diferentes yo no voy nunca a atacar como no lo he hecho nunca que quede claro a Alvise Pérez o sea yo nunca voy a hacer un vídeo de motu propio difamando o diciendo algo de Alvise Pérez todo lo que yo he dicho de Alvise Pérez ha sido respondiendo a algo que él ha podido decir de mí o publicar de mí nunca unilateralmente yo he dicho Alvise Pérez es esto es lo otro es aquello jamás así que si os parece vamos a volver vamos a volver al tema que nos ocupa en este programa tú como ves desde el punto de vista me gustaría decir algo Alex sale adelante por favor venga adelante Alex como no yo creo que no hay que confundir al enemigo nunca ni distraerlo nosotros vivimos una época muy oscura ya que seguramente le decía al coronel tiene difícil solución y de la cual de este país no van a quedar ni los escombros como no tomemos medidas serias el enemigo es uno para todos es común a todos a muchos sectores a casi todos los sectores mira yo siempre pongo el ejemplo de los Estados Unidos que tienen muchos defectos pero son una gran democracia cuando los americanos mandan a sus hijos a morir fuera de sus fronteras cuando los marines salen a defender la bandera fuera de sus fronteras cuando los padres de esos hijos saben que sus hijos se la juegan en el extranjero sean de izquierdas de centro de derechas voten a republicanos voten a demócratas todos absolutamente todos se ponen en fila india detrás del presidente sea mejor o peor el inquilino de la casa blanca pero todos detrás del presidente y no se mueve una hoja y hasta que no vuelve el último de los marines aunque se ha metido en una caja de pino nadie rechista todos unidos detrás del presidente porque hay un enemigo común y hay que unir fuerzas y la unión hace la fuerza cuando ya vuelve el último entonces ya se vuelven a pelear entre ellos etcétera etcétera estamos en esa tesitura de división yo lo sé por mi sector mi sector que es el sector de la naturaleza de los arqueologistas de los cazadores de los omnívoros etcétera de los toreros de los circos de los dos y todos están divididos cada uno solamente defiende su parcela y además se pelea con el vecino no, no estáis equivocados el enemigo es común a todos entonces ahora no es el momento de dividir es el momento de unir fuerzas ya tendremos tiempo de pelearnos después mira lo que está pasando con los agricultores y los ganaderos aprovechando lo que dices Pedro yo personalmente y perdonadme que os hablen plata no estoy para gilipolleces ni para niñerías ¿qué os quiero decir con esto? yo me juego delitos de secreto de revelación oficial del Estado es decir yo me juego penas de cárcel por revelar audio de altos cargos del gobierno de España no por hablar desde una habitación perdonadme yo me juego delitos muy gordos por revelar secretos de Estado contra la calaña más corrupta de la historia democrática entre comillas porque yo no me creo que esto es una democracia de este país yo me juego tener en contra a narcotraficantes porque he publicado la ubicación de narcopisos y es gente peligrosa yo me juego por ejemplo tener en contra a la judicatura de este país porque he publicado lo que hacen los máximos dirigentes de por ejemplo el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional yo me juego eso y me lo juego en primera persona así que cuando por ejemplo me voy a que la UIP nos intente romper la cabeza y el señor Rubén Gisbert con gente de Junta Democrática siendo golpeada es incapaz de condenar esas agresiones perdóname yo quiero construir yo quiero que podamos sumar todo yo quiero que podamos de verdad unirnos para contra esta tiranía pero por favor hagamos las cosas bien no comparemos ciertos perfiles con otros porque a mí al final me ofende muchísimo ver ciertas actitudes de ciertas personas que insisto se han inventado cosas contra mí han mentido contra mí han publicado una serie de cosas que yo estoy intentando deciros que tengo los whatsit con los emails y que una persona seria Rubén Gisbert una persona seria cuando te dice Manuel Hernández de Plataforma en Defensa del Transporte que yo te he vetado coges y te intentas informar o dices este hombre ha dicho yo no me interrumpes Rubén no dices que yo te he vetado yo no estoy para las gilipolleces de quien dijo que ya somos mayorcitos yo si tengo algo sobre ti cojo y te escribo y si me decís veo y leo en tu twitter que necesitas un sumario judicial yo cojo y te lo doy que para algo ni sé yo la causa del tema y para algo tengo yo el sumario inclusivo junto a 5 personas más lo único que quiero es generosidad comprensión y que intentemos elevarnos de egos personales y que intentemos sumar entre todos o sea que ahí me vais a encontrar mira Albice me parece muy bien lo que has dicho yo también tengo un procedimiento abierto el mes que viene por la fiscal general de Valencia por delito de odio también hago muchas cosas aparte de estar en una habitación como dices tú y tú sabes que te he escrito muchas veces para intentar ver qué es lo que tú persigues yo no estoy aquí para discutir contigo te lo digo no estoy aquí para discutir contigo estoy aquí porque el coronel me ha invitado para hablar de la censura yo en mi canal después de lo que tú sabes por la razón que sea me hablas de ego bueno has dicho has manipulado contenido mío que a mí me da igual o sea es que me da igual yo hoy en día tengo grandísimos amigos que empezaron diciendo cosas de mí y luego me han conocido y han visto el tipo de persona que soy yo lo único que te digo te lo he dicho en privado y ahora te lo digo en público si tú quieres nos vemos un día hablamos y vemos lo que queremos decía Alex hay que estar unidos frente al enemigo vale pero hay que ver cuál es el enemigo el enemigo que yo tengo y que tenemos los demócratas igual que tenía Antonio García Trevijano y muchas personas en este país es la constitución de 1978 el régimen que hay si tu enemigo es el gobierno entonces no el enemigo del régimen no se resuelve no votando y veamos qué pasa no me interrumpas como tú dices voy a terminar ya entonces tú yo no te he criticado ni he hecho ningún vídeo ¿verdad? porque te presentas a las europeas me parece muy bien y lo has dicho que lo haces porque quieres conseguir la inmunidad que yo entiendo pero yo en mi canal nunca he mentido ni he dicho nada de ti que no tenga y a mí diferentes personas lo único que te digo porque tú lo has comentado gente de transporte no gente de transporte Fraguas Manuel Hernández incluso Lola después de dejarme de escribir me dijeron que la condición sine qua non que tú les pusiste en noviembre y ahora era que yo no apareciera por allí y que tú no ibas a colobar a nadie y si quieres te busco a los dos y los pongo pero es que no creo que estés a los años Rubén Rubén y dos perdón cuando vamos con don Pedro Vano vamos a poner unas cámaras porque teniendo en cuenta que grabas todas las llamadas etcétera como bien has dicho vamos a ver que todo el pueblo español vea que hablamos y que no hablamos en vez de estar en un reservado de un restaurante nada si queréis hablar vosotros dos primero y luego ya organizamos una comida además lo solucionemos todo en mi vídeo de hoy que era el segundo en el que hacía referencia el primero fue que tú cogiste un vídeo mío y lo recortaste acusándome en tu canal de una cosa que yo no había hecho te dije ya te dije ya que yo por mi parte estaba dispuesto a dejarlo como un malentendido y a trabajar juntos hoy en mi vídeo he vuelto a decirte que yo estoy dispuesto a hacer un debate contigo y a unar esfuerzos pero es que yo dudo que eso es lo que quieras te lo digo eso es lo que tenemos que hacer y seguro que no es la misma dinámica mira Rubén yo me gustaría que nos dijeras desde el punto de vista tú que eres abogado desde el punto de vista legal ¿qué le puede suponer esto a Iker? esto le puede suponer llegar incluso a una ruptura del contrato por haber digamos contactado con toda la buena intención y además personalmente creo que hizo bien yo hubiera hecho lo mismo creo que además lo que ha demostrado Iker es ser una persona absolutamente íntegra que en vez de descargar la responsabilidad en otro ha dicho no mira que sepas que me ha pasado esto y ha tenido el valor de coger el teléfono de llamar al vice y de comunicárselo que no todo el mundo lo hubiera hecho y menos como decís en el mundo de la televisión que sabéis lo canalla que es y los intereses que hay y una verdad que dice muchísimo de Iker pero ¿qué le puede suponer eso a Iker? Rubén pues es lo primero que he hecho hoy y de hecho te lo he comentado también en privado que si Iker tiene algún problema yo soy el primero que me ponga a su disposición para hacer lo que haga porque lo comentamos también el otro día es una persona que haga lo que haga lo va a hacer bien porque la gente le sigue es un gran comunicador es un gran divulgador y es un grandísimo periodista yo no creo que tenga ninguna consecuencia más allá que el hecho de que le aclaren porque también estamos en vacaciones y supongo que no habrá podido hablar con los responsables de por qué han tomado esta decisión repito mi percepción personal mi percepción personal y conociendo a mucha gente que se dedica a la televisión es que el mensaje de Alvise Pérez el otro día ha sido interpretado como un mensaje de campaña electoral y todos sabemos no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo a ver yo estoy estoy dando mi opinión sí pero hay que tener en cuenta los antecedentes y los antecedentes nos dicen que este señor este señor ha sido entrevistado previamente ya hace tiempo en esa misma cadena y no estaba en campaña para las europeas y sus entrevistas han sido cercenadas mutiladas y directamente eliminadas no han salido al aire con lo cual esto puede que sea lo de las europeas un aliciente más pero no vale como es no pero lógicamente ahí sí que hay una agresión y de hecho en la mesa en la cual participo yo estaba y vi yo vi durante la grabación del programa que vais a ver esta noche yo tenía que estar también ese día la participación yo vi la participación de Alvise y había gente allí que pertenece a partidos políticos pues que no la vio con cierta simpatía porque y esto no lo dije yo pero lo escuché porque Alvise iba a hacer campaña electoral entonces esto es mi opinión en este momento la decisión que se ha podido tomar a pesar de que obviamente pues Alvise realiza una serie de publicaciones que no que no le gustan ni a los medios ni a los partidos ni a nada y es natural que quieran silenciarle no les lo ven como una amenaza ahora de carlas europeas lo ven como una amenaza porque son votos que si van a Alvise pues no van a esos partidos Alvise tiene en Telegram 400.000 seguidores prácticamente con que le votara la mitad ya tiene ya tiene digamos el puesto del diputado garantizado yo considero porque al final Manuel Villanueva director general de contenidos de Mediaset comió almuerzo todos los días con muchos jueces algunos de los cuales imputan a Rubén Gisbert por delitos de odio y persecución o sea Rubén Gisbert obviamente claro que está siendo perseguido judicialmente y otros estamos también han venido a mi casa a pintar la puerta y nos digo lo que tú sufres es una auténtica locura tú en Estados Unidos serías un comunicador de éxito millonario y protegido por un gran lobby de nuestro sector y aquí en España está siendo sistemáticamente perseguido y es una absoluta vergüenza dicho lo cual por cierto quiero decir que hace más de un año y medio que a mí no se me evitaba Horizonte coincidiendo con la demanda que le puse a Mediaset precisamente por difamación y por mentir perdona se han alineado los astros para que no para que fuera tú y me te entiendan a mí dicho lo cual te quería preguntar Alex mira una de las cosas que por cierto he de decir porque también nos lo está preguntando que por qué esto había sucedido el lunes cuando los programas se emiten los jueves y el motivo es que evidentemente el jueves es festivo de Madrid no se quería hacer trabajar al equipo que ya bastante trabajan que están súper agotados con dos programas en prime time a lo largo de todo el año y entonces se grababa excepcionalmente el lunes para emitirlo el jueves en diferido porque Horizonte siempre menos en esta ocasión en concreto siempre es en directo también para que quede claro yo te quería comentar Alex mira hay mucha gente que dice mira a lo mejor es el momento de que Iker se montara algo por su cuenta montara incluso su propio canal su propia televisión porque arrastraría tanta gente tanta gente que como lo que estábamos hablando ahora mismo puede haber 50 personas que irían gratis a todos los programas que montara Iker hasta que Iker pudiera salir adelante y además encantadísimo de ir con Iker precisamente por lo que significa Iker por su capacidad de influencia por la manera que tiene de comunicar en fin por los valores que tiene humanos por su capacidad de liderazgo que tú lo has dicho muy bien Alex y yo lo he comentado muchas veces ¿tú crees que esto sería viable? ¿sería posible ahora mismo? ¿le dejarían a Iker que ese es el otro problema ¿le dejarían los poderes que de verdad los que mandan en el país y los que mandan desde fuera del país pero que nos manejan los hilos del país ¿se lo permitirían Alex? Mira Pedro los medios generalistas de este país están no es ningún secreto o sea no hay ningún medio libre voy a ver como digo estas cosas sin pegarme un tiro en el pie claro evidentemente pero hay muy pocos medios libres muy pocos se cuentan con los dedos de una mano todos están a las órdenes de la voz de su amo entonces para que Iker dejara esta cadena y se fuera a otra no podría ser en España no porque son todas iguales entonces la única manera de hacerlo es irse al exilio como ya sabemos que hay gente que se ha tenido que ir ahí tenemos a César Vidal emitiendo desde el exilio entonces ya le han ofrecido a Iker hace tiempo ya le han ofrecido hacer el programa que es suyo hacerlo en Estados Unidos ¿qué ocurre? mira te voy a poner un ejemplo muy claro Iker Jiménez es un hijo del doctor Rodríguez de la Fuente lo mismo que lo soy yo a Félix que en aquel momento solamente había un canal de televisión le dijeron mil veces le tentaron desde National Geographic desde la BBC desde un montón de cadenas le dijeron vente con nosotros y Félix que se vestía por los pies siempre decía no a mi televisión española España me dio la alternativa y mis lealtades son inamovibles o sea yo me debo a España y a los españoles y voy a seguir haciendo el programa aquí en televisión española no existían más cadenas en ese momento yo creo que Iker no puedo saber lo que pasa por su cabeza pero yo creo que Iker es una persona tan íntegra tan leal que evidentemente son muchos años ya en la misma cadena cuando había otro consejero delegado que eran casi una y carne no es como ahora y es muy duro para él es muy duro para él ahora claro evidentemente haga lo que haga en este momento haga lo que haga que lo tiene que hacer él mal porque si por lo que sea si en haciendo su programa la audiencia va a decir ya ha tragado la censura ya no es el comunicador libre que era por otro lado lo que ha hecho Alvise aireando este tema que si no los medios lo hubieran tapado y evidentemente nadie se hubiera enterado es dejar en buen lugar a Iker porque claro evidentemente los españoles se han dado cuenta de que él también sufre de la censura y que él se ha revuelto como un jabato pero que evidentemente es como David contra golea no puede no puede él solo contra un medio de comunicación entonces si si se va mal porque perdemos todos un un altavoz que tenemos es una pica en Flandes que tenemos quizá la única pica en Flandes que tengamos en un medio generalista y si se queda pues le van a ver ya como a cualquier otro periodista que trague que se arrodille que se baja los pantalones contra el argumentario general que viene dictado desde el último piso entonces está en una textura tremendamente difícil mira os pongo un ejemplo yo hace unas semanas entrevisté en exclusiva bueno en exclusiva no es verdad porque Jordi Guay se me adelantó a Villarejo y Villarejo en esa en esa grabación de casi tres horas que haremos dentro de pocas semanas público me dice cómo pactó una entrevista con con Risto Mejide en Mediaset también y cómo después de haberlo planificado todo le llama Risto y le dice oye lo siento hemos recibido una llamada de uno de los directivos que tengo aquí don Javier Uría división económica financiera de Mediaset diciéndome que ni de broma porque estás vetado etcétera aunque estén todas las portadas de los medios de comunicación sea de interés mediático nacional porque está en mitad de una serie de procesos judiciales importantes en los que se juega hasta mil años de prisión y que obviamente es uno de los espías más conocidos de la historia democrática española esto no cabe ninguna duda más allá de todos los pecados y todo lo que pudiera hipotéticamente haber hecho Risto Mejide si se bajó los pantalones Iker Jiménez no tú la has terminado de poner en el pedestal de la libertad de información eso lo tenemos que tener muy claro a Iker la has divinizado literalmente a Luis con todo lo que has hecho y también dice muchísimo de ti Pedro una cosa por lo que ha dicho Alex hay que tener en cuenta una cosa importante si el corte de Luis o a Luis ¿no? es que Luis solo me llama mi madre pero si el corte de Luis se hubiera entrado en directo seguramente no hubiera pasado nada que es como generalmente se realiza o sea hubiera pasado hubieran pegado pero no nos hubiéramos enterado de nada o a Iker le hubieran dicho oye tal la próxima vez tal pero ¿qué pasa? que por las circunstancias fue un programa grabado y entonces Iker graba el total con los invitados con nosotros allí nos vamos a casa Risto y Risto que es que he leído Risto Iker se va de vacaciones y le dicen oye esto hay que editarlo porque al principio creo que querían editar la intervención de Alvise por lo tanto no era quitar simplemente Alvise era simplemente quitar algo de lo que había dicho Alvise y después le dicen bueno mira quitamos porque la gente tiene que tener clases una cosa los que tienen los derechos de emisión son las cadenas es decir Iker Jiménez no puede hacer nada está obligado a hacer el producto hace el producto lo da a la cadena y la cadena lo emite desde que lo emite puedo hacer lo que le da absolutamente la gana por eso es importantísimo además Iker Jiménez ha tenido la nobleza y puede que jugándose su posición de decirle al Alvise oye Alvise me ha pasado esto entonces eso lo digo porque la gente no termina de tener claro realmente el punto de responsabilidad de cada uno si alguien aquí se ha comportado de manera vil y ruin tanto contra Alvise como contra Iker Jiménez es Mediaset a pesar de que a mí quizá no me van a llamar más por decir esto pero es la realidad es la realidad y tenemos que tener en cuenta que esto sucede y opera porque cada vez pues Alvise en Telegram Pedro Baños yo en Youtube tal hay más agujeros más coladeros al marasmo informativo mediático de mentiras y falsedades que construyen los medios de comunicación tradicionales de este país bueno a Rubén a ti te cerraron la cuenta de Instagram hace no mucho ¿no? sí hace un año con 160.000 seguidos es que si luego nos vamos de las televisiones nos vamos a las redes sociales y le cierran el Instagram a Rubén Gisbert le cierran el Youtube el otro día a este programa creo que se llama Cuarto Milenio o claro al final ¿dónde nos metemos? y nos metemos en Telegram y hay un juez de Iluminato que dice oye pues no pues voy a hacer Telegram ¿dónde nos vamos? a WhatsApp que también está controlado por el grupo de Meta ¿dónde nos vamos? pero es curioso es curioso perdona que te corte es curioso que en ese programa de Youtube de las Tirpes de los Libres en el cual estaba tanto Diego Marañón como Cristian Llorente estaban intentando contactar contigo pero no podían yo le facilité el número personal yo le facilité el número personal perdóname sí lo sé lo sé sí lo sé y se lo facilité y tal pero bueno Iker lo anunció Iker avisó que estaba contactando contigo y que si podía entrarías en directo en las Tirpes de los Libres lo avisó el solo hecho de mencionar tu nombre tumbó el programa no, no eso no es así ¿cómo que no? no, no el programa queda grabado y después ¿lo tumban cuándo? no, no después de una hora en menos de una hora ¿no Rubén? en menos de una hora sí, sí pero esto lo que tarda el algoritmo en diseccionar la palabra Alvise Pérez no, no, no que no sea por eso a ver yo Alvise es verdad que es una persona que si pueden borrarla del mapa mediático pero en este caso porque lo está hablando hoy con John Palma buen amigo Pedro es que una vez se procesa el vídeo hay ciertos hay ciertas palabras clave en el tema que estábamos hablando pero no son sino que son precisamente en el contexto del ataque a Ucrania y Pedro y yo fuimos yo creo que demasiado claros a la hora de apuntar precisamente lo que había pasado perdón se tira abajo con el tema de Estados Unidos con el tema del ISIS etcétera etcétera perdóname se nos escapa algo lo que dice Rubén es absolutamente cierto el tema del algoritmo etcétera pero luego hay personas con alarmas de Google activadas sobre por ejemplo el término Alvise que va a grupos privados con cientos y cientos de personas que automáticamente denuncian fuera del sistema algoritmico tradicional que es el que mencionamos y que tiene distintas razones más tú mismo has sufrido este tipo de denuncias masivas eso también se suma que yo le digo por lo menos a mis seguidores que se tranquilicen en el chat porque dicen alvise no sé quién no chisbertas no sé cuántos tranquilos tranquilícense porque no demos encima de comer al troll si ya que hay como dice Luis una militancia para combatir precisamente para tumbar los directos un directo no se tumba sino tienes miles y miles de denuncias de gente coordinada que está intentando tumbar el que hay grupos organizados para denunciar en masa y el algoritmo luego no es capaz de diferenciar con que tenga un número de denuncias suficientes tumba ya sea por mencionar el nombre de albise pérez por mencionar los muertos de moscú por lo que sea todo se junta pero el nombre de albise pérez levanta todas las alarmas y los red bears y todos los demás están ahí machacando y denunciando denunciando porque mira hay una diferencia muy importante con respecto al programa que hicimos el otro día tiene razón rubén que también comentamos temas digamos delicados con respecto a lo que había pasado en el atentado terrorista que había sufrido moscú pero también es verdad que eso lo hacemos también en otros programas y nunca nos había pasado esto había un elemento diferenciador es cierto y más precisamente hace un par de días se hizo un programa con John Palma un verdadero monstruo lo sabe todo de cómo es que él también se ha dedicado a ello a hacer el asesinato digital y precisamente dice que es que antes había bots que simulaban ser humanos ahora hay humanos que simulan ser bots que tienen lo explicaba que tienen 50 móviles encima de la mesa y van haciendo denuncias masivas tú les contratas por nadie menos que a lo mejor están en Nepal o están en Nigeria o vayan a saber dónde están les contratas por nadie menos y sobre la marcha lo que dice Alex te pueden ir haciendo las denuncias de tal manera que efectivamente si en menos de una hora el programa te lo han eliminado definitivamente y recordar por contenido inapropiado eso es denuncia punto no es mal es eso el directo del que venimos de mi canal también está capado desmonetizado y de hecho de hecho ya un palma oye esto porque ha sido y me ha dicho habéis hablado del tema del atentado de Moscú habéis hablado de tal porque nosotros llegamos a decir que es muy probable que Estados Unidos esté detrás de esto y me ha dicho ya está olvídate en mi canal ¿te acuerdas? el programa que hicimos tú y yo que me autorizaste a que lo pusiera en mi canal ha recibido todo tipo de ataques está cortado está eso no sé qué nos han hecho no sé cuántas perrerías pero Pedro tampoco son bots hay veces que son inteligencias es que también existe igual que la gente habla de Pegasus sin tener ni idea de que es Inosistake que son otros software muy desarrollados del grupo PASMA tengo bastantes ardillas por ahí también te digo que aquí ya ni siquiera se hace esto esto se hace en 2022 ¿qué se hace ahora? ahora tienes inteligencias artificiales ramificadas para uno generarte con un software aleatorio caras humanas que no existen para programarlas estas cuentas que crean automáticamente con email sin número de teléfono falso y luego fíjate lo que te voy a decir una IA que es capaz de generar personalidades en base a creo que son 100-150 factores concretos adecuados a la morfología de la propia imagen que un software de inteligencia artificial te genera automáticamente es decir la IA te genera una cara y con una serie de algoritmos te genera un perfil para que en base a los atributos de personalidad de esa cara inventada por la IA puedan actuar de forma humana durante el día oye sale al perro etcétera hasta los que ubican falsamente para subir imágenes modificadas de Google Maps aquí estoy pasando con el perro es imposible discernir que es humano que es no su mano y el tema de la desmonetización y ahora os dejo hablar yo no he monetizado mis redes sociales jamás en los últimos cinco años porque sabía que si las monetizaba te penalizan y esto lo sabréis vosotros la audiencia así que he preferido no cobrar un solo euro en absoluto depender únicamente de las aportaciones voluntarias que hace la gente en mi Telegram única y exclusivamente y patrio y a partir de ahí crecer por eso también digo que voy a renunciar al 100% te han cerrado alguna cuenta corriente ¿verdad? a mí me la bloquearon en Santander después de denunciar todas las propiedades ocultas de doña Ana Patricia Botín que dice la gente que es la dueña del banco y es mentira la dueña del banco es Backstone a través de BlackRock Estados Unidos porque somos la putita de Estados Unidos y esto hay que decirlo pero Ana Patricia Botín tiene menos del 3% del banco quien tiene más del 3% cuando termine Rubén te voy a preguntar una cosa sobre las elecciones europeas no, no, perdón simplemente lo que creo que está claro es que hay que poner en marcha algún tipo de iniciativa para que los ciudadanos de este país sin depender de una plataforma de terceros tengan acceso a la información y tengan acceso a la libertad de expresión o sea yo no sé si tendríamos que crear un YouTube hispano o algo parecido pero es una cosa que desde luego si puedo echaros una mano en lo que sea contad con mi ayuda para lo que necesitéis Muy bien pues sí, sí en esa línea tenemos que estar mira te voy a preguntar al vice y te vais a contestar también los demás el otro día la señora Van der Leyen la presidenta de la Comisión Europea decía que estaba muy preocupada de cara a las próximas elecciones europeas al Parlamento Europeo porque decía que temía que la extrema izquierda y la extrema derecha realizaran acciones populistas y de desinformación que pudieran perjudicar el proceso electoral ¿tú crees que eso a lo mejor también te puede afectar? porque sé que sabes que hay un organismo dentro de la Unión Europea que se encarga precisamente de todo este tema de la desinformación en las noticias falsas que claro hay que saber qué instrucciones les dan y contra quién tienen que dirigir sus ataques evidentemente y tú eres una persona tú serías un objetivo claro precisamente de ese populismo o desinformación no sabemos de qué pero que serías un objetivo claro ¿tú no temes que eso te puede pasar? Lo tengo y lo tengo claro por eso he tomado tres decisiones como presidente de esta recién nacida plataforma política que represento la primera es cerrar un acuerdo estratégico con el presidente de la mayor plataforma de peritos forenses informáticos Gabriel Araujo y compañía para a través de un modelo de software muy avanzado en una página web concreta que debemos conocer antes de las elecciones para que no nos la saboteen todos los españoles puedan hacer una fotografía del acta electoral y subirla automáticamente a esta página web y ahí nosotros de forma automatizada vamos a poder hacer el conteo y ver si Indra dice la verdad o no y ojo eso a mí no me va a costar seis millones de euros como le cuesta a Indra en la contrata pública y esa es la transparencia que por cierto ni siquiera Vox pide no lo ha pedido Vox no lo pide el PP no lo pide nadie de la patulea partitocrática de este país y hablando de partitocracia que es algo en lo que Rubén y yo Rubén Gisbert y yo coincidimos mucho al menos en la terminología es decir que yo aplaudo muchísimo toda la labor de en fin de desarrollo teórico que está haciendo Rubén Gisbert en la sociedad civil que yo no hago eso es un mérito únicamente tuyo Rubén yo no me dedico tanto a explicar pues eso las bases y las entramadas de la falsa dicotomía de izquierdas y de derechas o de esta jaula de grillos absolutamente tiránica que es la constitución del 78 porque ya estás tú para hacerlo claro y lo haces infinitamente mejor porque yo ¿a qué me dedico yo? yo me dedico a explicarle la realidad del país e intentar de alguna forma debilitar el Estado a personas que trabajan 12 horas al día y no tienen tiempo para leerse un libro de un teórico no, no primero te agradezco mucho la diferencia ahora te pongo un segundo y ya acabo y por eso yo admiro muchísimo lo que tú estás haciendo desde una perspectiva teórica yo por qué me dedico a ir contra criminales pedófilos y pederastas violadores de todo tipo etcétera y atacar a todos los partidos políticos porque me es mucho más fácil hacerle entender a millones de españoles que no tienen esa preparación cultural previa todo lo que funciona mal pero obviamente tengo el mismo análisis de dónde está el problema que tú que es de raíz en el sistema y en la constitución española perdón que te haya interrumpido no, no, no para nada te agradezco mucho lo que dices a ver yo creo que es necesario tanto explicar por qué vienen las cosas como lo que haces tú que es enseñar a la gente qué es lo que pasa que la corrupción es algo sistémico y que es algo que se reproduce de manera constante y continua así que bueno yo te reitero mi invitación y si oye si podemos hacer algo juntos y trabajar en la misma línea pues yo seré el primero porque de verdad que bueno tú sabes muy bien y sé que tú también llevas muchos años intentando cambiar las cosas movidas por tus creencias por tus ideales etcétera etcétera pues la locura que aquí nos une que estamos todos tarados por lo menos por intentar dejar a nuestros hijos los que los tengamos algún día ojalá un país mejor un país mejor que es lo que queremos yo creo que todos así es pero oye tenemos que hablar públicamente más en vez de irnos a comer a un reservado no no cuando quieras cuando quieras y aquí estamos en el canal del coronel pero podemos hacer lo que yo tengo ningún problema me voy a preguntar a Alex pero también va para los tres Alex tú recuerdas que allá como en el año 2020 el centro criptológico nacional dependiente del centro nacional de inteligencia elaboró lo que se llama el informe ELISA ¿te acuerdas? el informe ELISA entre otras cosas era para vigilar a los disidentes vigilares electrónicamente en el ciberespacio y los disidentes eran todo aquel que fuera contra el globalismo ¿os acordáis? ¿verdad? y además lo decía así literalmente y por ejemplo todo aquel que criticara a Bill Gates a George Soros o a cualquiera de estos grandes manatos como que no tuvieran ninguna influencia ¿verdad? pues sabes que serían vigilados y perseguidos electrónicamente esto no es una censura que tenemos aquí en nuestro propio país porque esto no estamos hablando de lo que está pasando por cierto luego que si queréis comentamos los últimos tweets de Elon Musk que está avisando de que para las próximas elecciones en Estados Unidos va a haber una manipulación total y absoluta en las redes sociales y lo está avisando Elon Musk ni más ni menos eso está claro y de hecho lo comentamos es que una parte que yo intento en el programa de hoy que vais a ver en Horizonte que bueno mi homólogo no me permite pero que incido en ello que el problema ya no es aquí el tema de los derechos de autor de Mediaset el tema es aquí que se está construyendo una serie de telaraña del Estado para intentar limitar censurar internet es que es eso o sea no tiene más historia y una pieza una pieza del engranaje es el juez Pedraz otra pieza del engranaje son los medios de comunicación que ven como pierden su hegemonía y todas están trabajando a ver como pueden construir pero además que viene desde Bruselas totalmente Thunderlion ya ha dicho bueno por cierto cuando se se aprobó esta no me acuerdo como se llama en inglés la norma que limita la libertad y los derechos de las redes sociales tiene un nombre no Sisterac o algo así bueno eso no se opuso ningún eurodiputado a ello es decir aquí todos todos votaron esa norma de limitación de derechos en las redes sociales a la libre información y la libertad de prensa porque ellos deciden lo que es desinformación unos pocos unas élites globalistas que nadie ha votado en este país nadie las ha votado y son las que deciden lo que es verdad y lo que es mentira lo que es un fake y lo que no lo es pero nadie verifica a ellos ellos no ellos están libres de polvo y paja entonces tengo que recordar que ningún eurodiputado se opuso a esta norma que ya está en vigor es que nos están diciendo los políticos que nos mienten descaradamente a la cara todos los días todos los días mañana tarde y noche que somos nosotros los ciudadanos los que desinformamos pero si son ellos los grandes desinformadores por excelencia pero los nacionales y los europeos exactamente igual y son ellos los que nos están engañando todos los días los que nos están desinformando o malinformando todos los días y claro qué fácil es decir yo hago lo que yo quiero y que nadie me replique que no tenga ninguna versión alternativa nadie que vaya en contra de mi narrativa porque le voy a destrozar pero ese es el miedo por sacarte de las redes sacarte del mundo ese es el miedo que tienen por eso quieren consolarme no os acordáis de lo que decía Pablo Videncias no a mí darme las televisiones es que ese es el verdadero poder porque aquí las cosas se generan claro se arreglan oficialmente votando pero para para que esos votos vayan en la dirección que las élites quieren hay que crear una tendencia social y esa tendencia social se hace día a día en los medios de comunicación y si no se controlan los medios de comunicación y por eso pasan las cosas que pasan ahora también en el programa de Iker Jiménez desgraciadamente si no se controlan los medios de comunicación ellos saben que están perdidos porque al público al ciudadano le llega la verdad completa no la verdad sesgada sino la verdad alternativa o completa y entonces se puede formar una opinión diferente y a la hora de votar votar al que no toca entonces el verdadero poder es el medio de comunicación por eso censuran Don Pedro iba a preguntar ¿tú crees que puede haber habido presiones políticas sobre los directivos? Bueno eso por un lado por otro lado usted Don Pedro está en un informe junto conmigo del Consejo de Estado sobre actores que desequilibran el sistema etcétera por nuestras críticas o a Indra o a ciertos actores etcétera entre ellos los directivos de Mediaset por supuesto y lo he dicho Don Javier Uriah División Económico Financiera y Don Manuel Villanueva Dirección General de Contenidos de Mediaset a mí es que me gusta más hablar de las personas que hay detrás de las marcas que de las marcas en sí porque al final la marca es la fiabilidad y la credibilidad de las personas que hay detrás esto ¿sabéis qué es esto? esto es un informe que teóricamente no existe y que no podré decir cómo lo he conseguido hasta que un juez me impute por ello ¿veis qué es esto? esto es una firma de Indra este documento es la constatación de un delito más de exportación ilegal de armas de Indra que he conseguido gracias a Ardillas dentro del GNI y dentro del entramado más elevado de esta armamentística estamos fiando el sistema electoral de España ojo y por publicar eso que lo voy a publicar antes de las elecciones seguramente me quieran imputar otro delito estamos confiando la credibilidad del sistema electoral en una armamentística criminal que ya ha sido en otros países condenado en firme por fraude ¿cómo vamos a creer a Indra señores? ese es el principal problema que deberíamos abordar entre todos es que lo que nos estás diciendo es tremendo porque lo lanzamos con lo que acaba de decir Alex dices ¿y para qué votamos? si entre el dominio que tienen los poderes extranjeros sobre nuestro país tú has hablado antes de Blackstone BlackRock Vanguard Fidelity State Strict tantos que podíamos hablar que son los que de verdad controlan el país si eso lo unimos con el poder que tiene Bruselas sobre nosotros ¿para qué votamos? si al final nos da igual que estén unos que estén otros y luego aparte no se hace recuento más que en la noche electoral o sea se hace solo un recuento o sea nos fiamos de lo que dice Indra y no se aplica la ley como manda la ley de luego contar y recontar oficialmente esos votos la ley también dice la ley también dice que el ministerio del interior no puede contratar a una empresa o sea que en el sistema electoral no se puede contratar a una empresa contratada por el ministerio del interior y en este caso también se llora la ley ¿quién reclama la legalidad de esto? nadie ¿por qué PP y Vox tampoco están dispuestos a hacer este recuento de actas? muy buena pregunta ¿por el mismo motivo por el que hacen loas al presidente de Ucrania? ¿por el mismo motivo por el que le besan los pies a Israel? pues no yo lo que considero a ver de lo que habéis dicho y lo que ha dicho Alex es una cosa muy importante que creo que toda la gente que estamos viendo porque aquí a la gente le gusta mucho venir ver el directo pues eso ver a ver si al vice y yo nos peleamos un poco luego tal no sé qué vamos a ver oye desde que nos habéis dejado de pelear habéis subido 4.000 personas estamos ya en casi 14.500 personas Alex Alex ha dicho una cosa muy importante la hegemonía cultural es clave que la gente no se crea que esto el pueblo español tiene que estar concienciado y tiene que compartir su opinión pública entre amigos compañeros de trabajo públicamente sus redes sociales es decir tiene que construirse un clamor social en España de cambio de los resortes que nos están llevando a esta destrucción y a esta vorágine de decadencia y de corrupción absoluta pero eso no depende ni de Alvise Pérez ni de Rubén Gisbert ni de Pedro Baños ni de Alex depende de todos los ciudadanos de este país por lo menos de una parte mayoritaria que construya y que difunda ese mensaje ¿qué pasa? que para que no se difundan y se construya ese mensaje de unidad están los medios de comunicación los partidos pegándose por la ley de violencia de género pegándose por si ponemos al rey así o ponemos a asa en vez de atacar realmente de fundamento y de raíz los problemas que nos están llevando a esta situación y eso señoras y señores depende de todos y cada uno de los ciudadanos de este país construir esa hegemonía cultural construir esa unidad ontológica objetiva como españoles es que ese es el paso que hay vamos el paso número uno que se está desarrollando que es incipiente todavía y el que se está diciendo degollar a todas todas y lo que justifica y lo que explica lo que le pasa al vice lo que ha pasado con Ike Jiménez etcétera lo que dice Rubén me parece una idea confundida vamos a hacerlo ya Alex, Pedro Baño Rubén yo ahora mismo hacemos lo que decimos que el próximo programa venga por cojones de Santiago Abascal para explicarnos por qué Vox no tiene el recuento de actas y seguro que solamente por la manera informativa de la suma de todos nosotros tiene que venir hagámoslo con el señor Fisco y la desindustrialización en Galicia que es criminal o como quería inyectarnos esa cosita que no se puede decir porque entonces nos tumban en el directo y no quiero que nos tumben en el directo esa cosa que empieza por la V y acaba por la A si es en singular bien vamos a hacer esto vamos a unirnos entre todos y vamos a esta marea de lobby a ir contra los responsables 60.000 euros de multa quería poner el señor Fisco por no por no poner el hombro a mí es que cuando me dicen putitas del CENI me dejo bueno pero ya cuando me dicen que trabajo para el PP para Vox me tengo que ir al baño porque yo te voy a reconocer que yo pensaba porque me han dicho muchas personas vinculadas a estos partidos que tú hacías trabajo de campo para esta gente te lo digo ojalá Rubén ojalá tío así al menos tendría el paraguas del CENI que la gente que se pega al CENI nunca le pasa nada a mí me caen todas yo quiero preguntar Luis ¿tú crees que aquí en España hay una verdadera oposición política o o por culo no hacerse demasiado daño entre unos y otros? ¿sabéis la gente que da la mano como si fuera un peneflácido? que te da la mano así para saludarte bien pues esa es la oposición de este país una oposición blandengue pseudo venezolana porque están divididos entre ellos de mala manera y que ya se han acostumbrado a ganar 100 110.000 euros después de estos 30 o 35 años mamando de la política algunos con más mérito que otros ojo no son todos iguales ni por asomo pero es verdad que esa es la realidad de la oposición de este país ¿qué ocurre? que cuando viene un Pedro Baño que tiene la vida resuelta o Alex o Rubén Gisbert por ejemplo que es un abogado independiente etcétera o yo y nos sumamos a esta causa etcétera pues ellos de entrada están nerviosos ¿cuántas veces has podido entrevistar a Fijo o al señor Abascal? que van a canales infinitamente menos vistos que el audiente que tiene Rubén o que tiene usted porque no se suman si se teóricamente están más cercanos a nosotros que esa izquierda troglodita arcaica y criminal lo que sí que hacen es que cuando viene campaña los directores de comunicación de los partidos llaman a algunos divulgadores para decir oye ¿por qué no entrevista a esa mitad pero una entrevista de masajito de tal no sé cuánto nadie le pregunta ¿cómo perdón? que claro es que una entrevista pactada no es una entrevista exactamente esto es como la novia tóxica que te trata como el culo todo el año y luego cuando llega su cumpleaños te paseas por la calle el serrano para ver si le compras un bolso de 3.000 euros y dices oye no perdóname es que vamos a portarnos bien tú llevas un año y medio dos años o tres años ignorándonos a todos los comunicadores como nosotros y luego en campaña quieres un besito olvídate pero me ha quedado cuidado porque este directo tampoco va a dejar indiferente a nadie también lo digo Alvis te iba a preguntar ¿quién más te acompaña a las elecciones europeas? porque me imagino que no puedes ir tú solo tiene que ir no sé que es una veintena de personas tienes que presentar la lista mínimo son cinco personas ya que saca uno ya sería para llamaros a todos e irnos de copa pero mínimo se requieren cinco os voy a decir quiénes no están no están personas que no tengan donde caerse muertas no están personas que vean la política como un inem no hay expolíticos ni siquiera diputados en activo que me han dicho que iban conmigo porque saben que a la próxima no repiten ojo cuidado qué suerte qué bueno que no sea un cabrón y no publique ciertas cosas porque quedan en la esfera de lo privado pero vamos no va a haber ningún político profesional por eso mientras el PP dice hijo está pescando en el ala más moderada del PSOE para ganar el voto ese del centro centrado de Ciudadanos que a mí ahora me da hasta puro nombrarlo y eso que yo tengo el pasado tan oscuro de haber estado ahí o Vox con Santiago Abascal a la cabeza intentando buscar dentro de los carguitos más a la derecha de lo que es el PP socialdemócrata zurdo de Peixote yo estoy intentando captar gente empresarios de nivel y personas de la sociedad civil que pueden renunciar a casi 40.000 euros al mes porque insisto yo renuncio al 100% del sueldo y he dicho que me dedico única y exclusivamente el 100% de mis ingresos con mi comunidad porque no cobraría nadie no cobraría yo en principio el segundo y el tercero la lista que si consigo terminar de convencerle tampoco cobrarían pero quiero decirte la decisión de cobrar o no ya dependería de ellos yo lo puedo prometer que es algo además que hemos visto con los amigos de las ideas de la libertad como Neyip Bukele y Javier Milei que es importante a nivel simbólico que la persona que lidera el proyecto no cobre del dinero público yo te lo digo eso para mí y lo he dicho también te honra porque ya no es que sea simbólico sino que si uno quiere cambiar realmente los resortes de este país no puede vivir de ellos ya no digo de este país Europa o de lo que sea pero es que eso es lo que da miedo precisamente claro 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 esa es la ley de hierro de las oligarquías o sea tú no vas a destruir tú nunca vas a destruir aquello que te da de comer que es en lo que han caído todos los partidos Vox, Podemos todos absolutamente todos entonces de eso yo por ese lado pues te aplaudo Elvisa y en fin tenemos bueno es complicado también os lo digo o sea que te vote tanta gente es complicado pero vamos a intentarlo a por todas y también os digo que si lo conseguimos tenéis una voz en defensa de libertad de expresión en Europa y si tenemos unos buenos resultados lucharemos también de cara a las generales y espero poder contar con personas también te puedo hacer una pregunta Alvise a ver y a ver ahora que no lo oye nadie puedes preguntar lo que quieras tus antiguos compañeros digamos o la gente cercana a ti que pueden estar en Vox o tal ¿no te ven entonces ahora como una amenaza de cara a las europeas? bueno antiguos compañeros en Vox no tengo tengo quizás una en fin algo en un personal pero compañeros que nunca he estado nunca he estado afiliado a Vox y tal gente que promueve el voto para Vox divulgadores o que bueno a ver yo salí de Ciudadanos muy odiado porque cuando llegué como jefe de gabinete lo primero que hice fue despedida el 75-80% de todos los técnicos porque tú imagínate macho cuando llego y después de estar tres años y medio esta gente cobrando entre dos y tres mil pavos por ser técnicos del sports no se sabían las normativas más básicas y tuve que echarles todos a la calle y recuerdo el día siguiente de echarles todos a la puta calle que me llamaran que me llamaran los responsables de institucionales o los responsables de organización diciendo oye puedes echar quien tú quieras al vice pero a este no que es de mi cuota yo ¿por qué? ¿por qué? y me decían no si este es que es mío tal pero al otro que se jode tú estás aquí que la dirección del partido te ha puesto porque dicen que eres muy bueno tal y cual pasamos de nuevo a 18 diputados entre otras cosas porque la gente valora que no estén en la sopaboba de la política gentuza que no ha sabido hacer algo como un caluto no tengo muy buenos amigos en Ciudadanos porque después de eso no, no me recuerdo y tú eres muy amigo yo que sé de Dani que también es Dani Esteve que es un buen tío es muy amigo también de Roma Gallardo que yo soy muy amigo de él yo que sé gente que ha sido pues yo que sé Dani subió un vídeo hace poco con Abascal por ejemplo entiendo que apoyará a Vox no, no que va Dani no apoya a Vox bueno le he dicho a Dani por decir un ejemplo que decir gente que puedan comulgar contigo a nivel de sensibilidad no te ven a ti como una amenaza o la gente de Vox a ti te ve como una amenaza bueno yo tengo un audiencia de una diputada de Vox en activo que si queréis la comida os lo enseño porque es algo que no puedo publicar por mi orgánica protección de datos diciendo que soy un extorsionador y un peligro y tal y cual y cual diputada del Vox pues no no tengo muchas simpatías que Santiago Abascal se ríe y dice que es una absoluta locura que yo me presente pues sí que eso lo ha dicho a Enrique Cabana delante de una persona periodista que yo conozco es bastante amigo mía ¿qué voy a hacer? yo es que no tampoco estoy aquí para criticar a Vox yo también yo estoy aquí sobre todo ojo no cambia el gobierno que también porque anda que con la sociópata que tenemos de presidente del gobierno lo primero que quiero hacer es que Pedro Sánchez salga del poder pero salir y sacar del poder a Pedro Sánchez que eso lo dices tú para meter a alguien igual o peor como Feijó que al final nos vamos a arrepentir de meterlo pues ¿para qué? es que para eso nos quedamos en casa y vivimos nuestra vida con nuestros amores nuestros romances y nuestras familias yo lo que quiero es una catarsis nacional para que esto deje de ocurrir y que podamos tener los principios pues entre otros que tú y todos aquí dependemos pues si eso es así entonces nos encontraremos en el camino y estoy seguro de que haremos cosas juntos o para adelante que alegría me estáis dando los dos de verdad Rubén que alegría me estáis dando de verdad esperaba este momento con ansias yo creo que el tema del Beto es porque había una persona que nos enfrentó que era este hombre Manuel Hernández que te puedo enseñar también los whatsapps que tengo de él es que yo que yo no quiero que yo no quiero whatsapps o sea que yo simplemente pues di ciertas cosas que no al margen de eso pero vamos a dejar eso de lado y también es verdad que alguna vez pues has podido publicar una información que ha sido errónea o que tal y bueno pues eso no termina eso te lo confirmo 100% que yo la he cagado mil veces pero vamos es que sería claro que la he cagado pero si es que este no ha sido mi sector nunca yo me he dedicado a esto de la información del periodismo etcétera entre comillas sin ser periodista en términos de carrera universitaria etcétera pues por una cuestión de qué está pasando en España yo he cometido en una cincuenta mil cagadas y he tenido además que llamar y pedir perdón y hacer rectificaciones etcétera pero también es verdad que muchas veces nos pasa lo que le comentaba a Pedro Arvin por el programa que falsifican capturas mías macho o sea que ya es como un grupito que la gracia es falsificar hace una captura real de mi telegram y luego le elimina el texto lo modifica etcétera y sale hasta en el país que me he quedado pero señores no hacéis una comprobación de llamarme al menos por teléfono y le suda los cojones ese es el periodismo de este país y a eso tenemos que sufrir yo creo que a vosotros también os suplantan en muchas redes sociales claro lo que hacemos ahí es un problema totalmente además en Twitter yo no sé cuántas veces incluso John Palma lo ha denunciado que él sabe cómo hacerlo y soy incapaz de que quiten suplantaciones de identidad que algunos llevan meses digo pero y luego están hablando de decir lo mismo y dicen es que están presionando a los medios la Unión Europea como sabéis para que no haya desinformación pero ¿y dónde está la presión? eso sí si tú o yo ponemos mañana ahora mismo cualquier cosa al momento ya nos han baneado como mínimo yo tuve una semana y media desaparecido porque tuve una misión humanitaria y tal en tema de refugios ayudando y cuando volví descubrí que en esa ausencia una cuenta con mi cara de pie que había desaparecido porque me había puesto teta y claro digo ¿para qué? si ya la tiene mi novia pero este tipo de cuestiones nos reímos pero claro es que hay gente que se lo creía reconoce yo qué sé tío es que internet está lleno también de taraos de la cabeza si haces caso a todo lo que te tiran al final pero al final yo repito lo que la gente tiene que entender aquí se trata de cambiar o de promover un cambio de cuatro cosas básicas simplemente para garantizar un porvenir de nuestro país yo ya lo he dicho lo vuelvo a decir cualquier cosa que sea remar de manera inequívoca en esa dirección a mí vamos pero no hay no hay que no hay que equivocar el objetivo el objetivo no es solamente Pedro Sánchez no 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 eso es lo evidente a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez que estaba muerto políticamente lo han votado unas unas bases lo han votado unas bases y lo resucitaron unas bases como el AVE Fénix el problema no se llama Pedro Sánchez Castejón el problema se llama Ferraz el problema se llama un partido que ya no es para nada hace caso a las siglas de ese partido en absoluto entonces el problema no es solo porque si Pedro Sánchez se va pondrán a otro lo mismo que si se va a Iglesia ponen a otro no el problema es de base o sea es que ya y voy más lejos ni siquiera el PP porque ya van juntitos de la mano es que no hay más que oír hablar al señor González Pons el señor González Pons dice nosotros en Europa en temas ambientales vamos de la mano del PSOE es decir es que son coincidentes son convergentes es decir el problema es mayúsculo no es solamente Pedro Sánchez es todo un sistema partidocrático bipartidista el que hay que tumbar es que si tú cambias el otro día se lo explicaba lo hablaba con el coronel comiendo si tú modificas el 68.3 impones el régimen mayoritario en vez del proporcional del 121 y 122 independencia de los jueces y suprime la financiación pública de los partidos sindicatos España cambian 24 horas esto lo decía también otra cosa que me gustaría hacer que queda muy najis pero es que es una cárcel gigante de 40.000 plazas en el este de Madrid para meter a 40.000 hijos de puta que nos están saqueando o que nos están violando a nuestras mujeres o que están pegando palistas yo no puedo ir paseando a esta hora que son las 9.34 escrupulos o directo por lavapiés porque hay 5 personas de Jovenlandia que te van a sacar un puñal para robar tu móvil esa es la realidad de España que la gente ve en las calles por eso aunque le prohíban las palabras que empieza por la M y termina por la S dicen Jovenlandés o dicen personas que vienen del sur de España o dicen yo que sé pero Macaroni o como sea que ya sabéis que la censura genera mucha creatividad en el pueblo que sufre esa censura y tener una por ejemplo una ley contra la prevaricación que implique penas de cárcel que aparece en España la prevaricación no implica penas de cárcel alguna ayudaría también muchísimo a que España sea un mejor país yo que voy más hacia la calaña que nos está robando de forma directa pero es verdad que el problema de base es político es que el problema ya te digo no sé si se llama Pedro Sánchez porque es que ocho años ha tenido mayoría absoluta el PP antes que Pedro Sánchez y no han modificado ni una sola ley ideológica de Zapatero ninguna ni la de memoria histórica ninguna pero Pedro Sánchez es un pelele si es que al final es una persona sí pero bueno sí porque Pedro Sánchez ha hecho buena Zapatero ha hecho buena Zapatero lo cual era prácticamente imposible no pues ha hecho buena Zapatero pero es que el problema es de base de los dos partidos mayoritarios hay que cambiar esa ley electoral por supuesto que hay que cambiar esa ley electoral no se puede tener a unos partidos como minoritarios independentistas por supuesto no pueden estar en las cortes y que su peso o sea no puede ahora mismo el gobierno de España estar secuestrado por un prófugo de la justicia es que no puede ser es que eso no pasa en ningún país del mundo como tampoco pasa en ningún país del mundo que un gobierno con dos sentencias del Tribunal Constitucional en contra por los dos confinamientos ilegales y una del Tribunal Supremo por cerrar las cortes que es la sede de la soberanía nacional y no dimitieran nadie del Consejo de Ministros esto pasa allende de los Pirineos y dimita el Consejo de Ministros en pleno de cualquier gobierno decente que son muchos allende de los Pirineos además Alex ten en cuenta que el confinamiento lo tengo que repetir porque la gente se olvida de estas cosas el confinamiento lo votaron afirmativamente todos los partidos políticos lo prorrogaron el primero sí lo prorrogaron dos veces todos los partidos políticos hasta que Vox quedaba sin discurso y entonces se opuso y presentó el recurso de inconstitucionalidad pero en un principio estaban a favor todos hay que decirlo así eso es cierto ¿qué me vas a contar a mí si yo me he obligado a meterme a la fuerza porque estábamos hablando de Iker Jiménez y a la fuerza Iker tuvo que hacer la estirpe de los libres en YouTube y a la fuerza tuvo que sacar toda aquella serie de programas sobre el virus el laboratorio y no sé qué y yo tuve que presentarle porque me las pidió Iker unas claves sobre animales infecciosos y a la fuerza me tuve que meter yo a bucear claro no en los medios españoles sino en páginas chinas y en el internet profundo etcétera etcétera y me tuve que meter ahí para sacar la información que es cuando se desveló que aquel mercado húmedo no era ilegal tenía todos los papeles en la regla había pasado la inspección hacia dos meses y no se vendía un solo pangolín y por supuesto ningún murciélago porque el murciélago es un animal de la suerte en China entre otras cosas entonces todo eso se lo tuve que dar ahí que yo a la fuerza me tuve que meter en esto y eso luego generó un artículo de bastante difusión que acabó en un libro que fue el primero que se hizo sobre los tres que hubo de la pandemia el primero fue el mío libro boicoteado por cierto por todos los medios que no quisieron hacerse eco de él porque es muy muy calentito entonces yo a la fuerza me tuve que meter en eso a la fuerza porque yo soy naturalista yo me dedico a otras cosas y a la fuerza me tuve que meter en el lodazal de estos partidos y es cuando realmente me di cuenta de que ese confinamiento era ilegal no solamente era ilegal sino que si no nos hubieran confinado no se hubiera enfermado tanta gente porque claro un bicho aéreo evidentemente nos cierran el canal Álex nos cierran el canal mira antes de que se vaya al vice sabes que el otro día precisamente hablando tú de lo que has apuntado lo que has abierto la brecha de la inseguridad el otro día tuvimos aquí en el canal a un abogado penalista que se pasa todos los días en Plaza de Castilla y nos contaba cómo se habían triplicado todos los incidentes de seguridad llamémoslo así en muy poco tiempo en dos o tres años pero no solamente eso sino que lo que no pasaba nunca con machetes con fusiles de asalto lo que nunca había habido en España y queremos hacer quiero hacer un programa con Samuel que se me ha ofrecido el que todos conocéis el policía que nos cuente que nos dé datos exactos sobre todo esto que está sucediendo que evidentemente nos afecta también a todos pues mirad si queréis vamos a recapitular un poco vamos al origen porque sé que al vice tiene pisa además tampoco quiero entretener nuestra audiencia porque quiero que cenen se sienten en el sofá y encienda la televisión la cuatro para ver Horizonte que por cierto me ha insistido Iker que Rubén lo ha hecho genial así que tenemos que ver el programa también Albertini me ha dicho que ha hecho un programa fantástico tenemos que ver todo su horizonte pues mirad vamos a recapitular un poco una vez más hemos hablado de lo que le ha pasado al vice de lo que le ha pasado a Iker pero recordar queridos amigos esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento y es más nos va a pasar que lo sepamos y por eso tenemos que estar unidos todos los españoles todos los ciudadanos frente a estos poderes de todo tipo y de toda naturaleza que es lo que hemos intentado contaros un poco aquí y sobre todo exponeros también las ideas de jóvenes como Rubén como al vice que veis que al final coincidían yo tenía algo de razón mucho más de lo que ellos mismos esperaban y creo que eso es la idea porque ya Alex tiene ya unos pocos años más yo tengo mucho más que todos ellos pero creo que es el momento de todos hacer fuerza para que este país que se nos está hundiendo volver a recuperar que es un gran país que somos una gran ciudadanía y por tanto tenemos no solamente el derecho sino la obligación de entre todos de sacarlo adelante y tienen que ser sobre todo los jóvenes con la ayuda de la experiencia de los más veteranos pero el impulso la fuerza tiene que venir de los más jóvenes así que si queréis no sé si tienes ya prisa al vice si no pues damos paso a los comentarios y si te quieres ir ya pues si tienes prisa pues dejamos ahí ya no lo digo porque pero si me puedo quedar 15 minutos pues vamos a dar paso a los comentarios que hay muchísimos bueno pues mira bueno Esterlina que si nos da una pequeña ayuda Ismael nos dice grabaría este programa igual hay que subirlo por ahí si mira afortunadamente yo ahora inmediatamente como lo hago a través de Stranger queda grabado lo voy a grabar para que no me pase como el último que el de cambio climático casi que no tenía que haber mencionado la palabra que solo lo voy a grabar en audio pero este lo voy a grabar en vídeo y en audio por si acaso y ya lo subiríamos a donde fuera donde fuera preciso muchas gracias por el consejo el Michael el chat que nos dice Alex Lacheyn auténtico inteligente y fortísimo lo has definido perfectamente como decía un amigo leal una persona honrada una persona transparente y por eso Iker le dice que es de las pocas personas en que las deberían de verdad le confiaría su vida y que nos conecta desde República Dominicana ¿no Alex? porque ese fondo no, no que va es el salón de mi casa yo vivo en el monte pero aquí en España ole, ole que te he visto tan étnico ahí el fondo me ha encantado es precioso el fondo mira nos dice nuestra buena amiga Fortuna Isabel sanidad en Dinamarca me ignora por no en fin y soy un cero a la izquierda con la audiencia y credibilidad de Iker ir contra corriente trae consecuencias un aplauso para Iker pues efectivamente le damos todos un fortísimo aplauso a Iker que de verdad que se lo merece y más en estos momentos que necesita también el apoyo moral de todos nosotros Juan Omeigo nos dice gracias por velar por la libertad de expresión desde este canal viva España por supuesto siempre viva España pues eso intentamos Juan por encima de todo la libertad de información de expresión y de pensamiento solo faltaría MJ Ramírez nos dice todos por la libertad de expresión en esa línea estamos efectivamente el Javi LG nos dice la unión es el camino pues mira hoy hemos conseguido un acercamiento que había quien nos decía que era absolutamente imposible entre Rubén y Albice y esperemos que sea la unión y que fructifique yo era una cosa que tenía me hacía mucho tiempo ganas de verdad y que esto se produjera y no sabéis la alegría inmensa que me estáis dando que la gente que diga no que queremos verlos discutir si vamos a discutir si otra cosa no pero Rubén y yo discutir sabemos al final al final es eso es ver qué ideas tienen sus puntos y aportar mira pues Marcelo que también nos da una ayudita y todo es bienvenido lo mismo exactamente igual que Carolina y lo dice aquí Jesús Inglés creemos en vosotros os necesitamos soy padre y quiero un futuro mejor para mi hija por favor y lo pone con mayúsculas Rubén y Albice encontrar el camino para uniros el pueblo os necesita unidos tenéis todo nuestro apoyo pues efectivamente Jesús mira pues yo creo que algo hemos conseguido un paso muy muy importante esta noche y esperemos que sea solamente el principio de una unión todavía mucho más sólida esto es mejor que First Days sí pues mira no sabéis que mira con buena voluntad todo se puede hablar y yo siempre he tendido la mano a Albice la verdad es que sabéis que a veces pues mira pasan estas cosas sin embargo no os preocupéis que hablaremos haremos cosas juntos debatiremos haremos lo que sea necesario pero insisto damas y caballeros que en España pasen cosas de manera importantes que estamos hablando de cosas muy serias depende de todos ustedes no depende de Albice ni de mí ni de que nos unamos como si esto fuera una serie de televisión repito estamos hablando de cosas muy serias muy 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 que requieren responsabilidad requieren cabeza requieren y requieren por supuesto del apoyo de la ciudadanía porque los enemigos son muchos y muy fuertes de todas maneras quisiera quisiera matizar y es que ahora mismo el enemigo que también nos está viendo el enemigo ha dejado de frotarse las manos viendo vuestra reconciliación porque la división es lo que hace que el enemigo sea fuerte ahora mismo ha dejado de frotarse las manos porque vuestra influencia vuestro peso mediático es enorme por separado junto ya es tremendo o sea no sabéis lo que estáis haciendo totalmente Alex los ataques se van a recurrecer no tengamos ninguna duda es que si ahora mismo Iker consiguiera llevar a dos o tres programas seguidos a Horizonte al vice y a Rubén primero revienta la audiencia no tengáis ninguna duda y luego les termina de lanzar y lo que te he dicho al vice vamos saca el mayor número de votos de toda España como eurodiputado yo no tengo ni la menor duda Los dueños de Mediaset son íntimos amigos del señor Creguérez el señor Creguérez es uno de los tipos más poderosos de A3 Media consejero delegado yo al señor Creguérez he publicado una serie de audios que han hecho que la Fiscalía Anticorrupción facilitara su imputación en la Audiencia Nacional en A3 Media no voy a aparecer y insisto les veo cenar de vez en cuando en ARDE en el restaurante de Madrid evidentemente es muy difícil que yo pueda aparecer en Mediaset pese a lo que desee Iker porque la censura de Mediaset es bastante jodida Bueno oye si hemos conseguido este acercamiento entre vosotros aquí esta noche podemos conseguir muchas cosas no vemos nada por sentado pues mirar Frank Fuch nos dice la emoción de ver por fin a Rubén y al Vice en un directo dejando las diferencias de lado y remando por el bien común es absolutamente indescriptible no podría estar más de acuerdo os dais cuenta que lo que yo estoy diciendo no es mi pensamiento individual Rubén y Alvise y Alvise y Rubén es el pensamiento de muchísimas personas que aunque no os lo creéis estaban deseando que llegara este momento si supieras cuántas personas me decía Pedro usted que conoce que tal que no sé qué que tiene mano por favor mira a ver si lo consigue que es una pena que estén enfrentados que se digan estas cosas que tenemos el momento de hacer cosas juntos pero es verdad que a España le gusta el melodrama y es verdad que esto no depende ni de Gisbert ni de mí que al final esto depende de todas las españolas y que se sumen eso de vamos a apoyar a Gisbert o vamos a apoyar a Alvise está cojoludo de verdad lo agradecemos mucho los dos seguros pero es que al final o lo hacemos masivamente o por mucho que Rubén y yo nos descubramos homosexuales y nos casemos es imposible que esto que esto fructifique ¿sabes? así que a ver si entre todos podemos sumarnos y crear algo juntos la gente tiene que tener también en cuenta que esto no se trata de ir un día y poner un papelito en una urna se trata de hacer fuerza todos y cada uno de los días porque si Alvise Pérez se está jugando el tipo y yo y tal en los tribunales pues eso requiere que la gente también tenga un empuje tenga un compromiso todos los días oiga pues en redes sociales pero también en las tertulias yendo a actos es decir hace falta construir esa unidad desde la propia gente la gente se tiene que mover eso está claro si no pues en fin Agustina de Aragón ya sabe todo lo que le pasó pues así es mira nos dice aquí Luis jefe luchemos todos juntos por la libertad unidos por el VDD que es decirme que es que yo con estas el conocimiento el amor la transparencia gracias por vuestra guía y fuerza con vosotros hasta el final pues muchísimas gracias querido Luis las gallegas nos dicen oye un abrazo para las gallegas plataforma odisee libre y descentralizada frente a censuras podéis asociar el canal de youtube para replicar los contenidos y protegerlo frente a cierres pues si ya me lo recomendaron el otro día y que lo tengo ahí lo tengo pendiente abrirme una cuenta para poderlo replicar muchísimas gracias Agustín López al vice el parlamento europeo no decide nada las decisiones las toma la comisión que no elige nadie crees que tu iniciativa va a tener algún impacto dentro desde dentro del régimen no se cambiará nada pues mira no le falta razón lo único que cambia el mundo es la política igual que el señor Trump no daba miedo siendo un multimillonario empezó a dar miedo cuando se metió en política es la política la generadora de cambios obviamente yo no voy a tener control ni poder alguno sobre la unión europea pero si voy a poder tener la inmunidad diplomática y jurídica que me da el aforamiento y además voy a tener un altavoz internacional para poder defender por ejemplo la libertad de expresión frente a la censura que se hace de todos los que están aquí o voy a poder por ejemplo lavarle las vergüenzas a todos los partidos españoles que están diciendo una cosa en España mientras luego vemos lo que están votando en la unión europea que es criminal y eso obviamente nos ayuda muchísimo también para conformar un gran lobby en España tener ese altavoz tienes razón y además lamentablemente esta persona también tenía razón que lo triste es que los que de verdad están rigiendo los destinos de Europa no les hemos elegido ninguno de los ciudadanos es decir que si ya de por sí nuestro voto vemos que vale poco es que aquí ni siquiera votamos y son los que de verdad están decidiendo el destino de toda Europa es que se necesita un cambio a fondo absolutamente todo Agustín López que es un gran que de hecho él estaba en la fundación de don Antonio García Trevijano y es un gran amigo y en fin es una persona muy instruida también en película en política yo entiendo muy bien lo que está diciendo y desde luego bueno Alvise Pérez quiere intentar este camino reformista bueno yo me parece bien pero es que eso no significa que la gente que tiene que hacer fuerza desde la sociedad civil y intentar promover una ruptura desde la sociedad civil tenga que dejar de hacerlo es que son dos esfuerzos complementarios que al final pues buscan tenemos que ver tenemos que ver qué es lo que buscan pero la lucha la lucha está en tres patas fundamentales una por supuesto es la calle las manifestaciones de la sociedad civil otra es la política es decir lo que va a hacer Alvise me parece el camino perfecto pero no olvidemos que la mayor lucha es en los medios de comunicación y tenemos que intentar por todos los medios tenemos que meter las picas de Flandes suficientes en los medios de comunicación para que el mensaje llegue decía muy bien Rubén y yo estoy totalmente de acuerdo si no hubiera sido jueves santo hoy si Horizonte hubiera emitido como todos los jueves en directo no hubiera pasado nada y el mensaje de Alvise lo hubieran visto todos los españoles y no lo hubieran podido cortar no lo hubieran podido tapar en absoluto o sea hemos perdido una oportunidad única se han confaulado los elementos para que para que fuera precisamente una grabación en el día que más importante era que el mensaje saliera al aire eso lo tenemos que tener en cuenta los medios de comunicación son básicos para crear tendencia social y tenemos que estar ahí como sea si no es Alvise Rubén si no Pedro si no otro o sea todos tenemos que estar ahí porque al final va a ser si Iker no tira la toalla es el único lugar de libertad informativa que existe a día de hoy en un medio generalista me refiero pues mirad nos dicen aquí el 231 de 300 box nos dice el coronel ha invitado a Abascal debe ser por algún comentario que habéis hecho vosotros de que se había invitado a algún político mirad aquí al canal sabéis que además yo sabía soy militar en la reserva no me parece correcto traer a un político para que nos suelte un mitin sí que he invitado a políticos o expolíticos y luego os lo voy a contar pero para que nos hablen de temas internacionales que nos hablen de geopolítica uno de ellos además aparte ya le conozco hace muchos años y aparte me la han propuesto muchas personas que es Javier Couso que fue oro diputado precisamente por Izquierda Unida para que nos dé su visión de lo que está pasando en el mundo y el otro que a alguno le va a sorprender es a Pablo Iglesias que me ha dicho que Javier Couso me lo ha confirmado Pablo Iglesias me ha dicho que se lo pensaría pero que probablemente vendría al canal pero solo para hablar de temas internacionales de geopolítica no que nos suelten un mitin político porque hay que oír a todo el mundo ya sabéis que a mí me gusta oír a todo el mundo yo he de decir perdonadme brevemente viendo los comentarios que piense que yo soy un político que no me vote porque no quiero su voto que yo no voy a entrar en este juego de la política para ser un político yo soy una persona que se dedica básicamente a hacer la vida imposible a convertir la vida en un infierno de gente que se lo merece lo llaman unos justicieros etcétera bueno pues cuando un país necesita justicieros o personas que expliquen que esto no es una democracia como todos los que estamos hoy aquí pues yo lo hago la mar de orgulloso con la responsabilidad que me da lo que hago pero no soy un político soy una persona que va a ir a estos sitios a protegerme a mí mismo de forma egoísta para poder utilizar todos mis canales para poder seguir y seguir haciendo daño y ojo cuando tú estás en una posición de política de poder para decirle las vergüenzas muy duras de todo tipo a personas que nos han saqueado que nos han robado etcétera eso sí da miedo porque ya no solamente en redes sociales en redes sociales en el atril te voy a decir Alvise que a mí me agrada que hagas el ejercicio de explicar de manera muy honesta y muy transparente tu objetivo a la hora de presentarte es decir eso dice mucho de ti la verdad estamos de acuerdo es que no quiero engañar a nadie yo soy una persona más práctica oye has violado a un bebé de 22 meses voy a joderte la vida y voy a hablar con los familiares de la prisión donde estás para que no puedas salir del aislamiento que es lo que ha pasado con el violador de un bebé de 22 meses que me está intentando imputar un delito que os jodan violadores y pederastas que os jodan y lo mismo lo digo porque además me he contado esta pandemia de gente no tengo ni miedo a ir contra esta gente el problema y también es que hay que cercionarse muy muy bien de que eso pasa sí bueno también hay gente que me han dicho que he atacado siendo inocente etcétera que no es verdad me ha dicho mi abogado que no hable de esto públicamente pero bueno el juicio lo ganaré como gano al 100% de ellos pero también os digo que el tema del violador es igual que el tema del magrebí que ha violado a una niña de 14 años al que le piden menos pena que a Rubiales por el beso de Jenny Hermoso que esto es la leche yo entiendo a todo el mundo que me pueda criticar porque yo respeto y estoy de acuerdo con la gente me dice pero aviso tú quién cojones te crees que eres de qué vas chaval aquí con 34 años este sevillano que viene aquí a impartir justicia cuando tenemos leyes pues yo digo tenéis toda la razón de qué cojones voy yo dedicándome a lo que me dedico por qué lo hago y más allá de eso por qué nos leen casi 5 millones de personas al día y por qué tengo casi 2 millones de seguidores si lo que estoy haciendo es moralmente negativo que soy un mal menor joder porque yo no tendría que existir en un sistema democrático que funcionara como Rubén como Pedro y como tú Alex defendéis yo no debería de existir y si estoy existiendo y estoy teniendo este éxito entre otras cosas porque el sistema no funciona no funciona y no nota justicia y la gente cuando ve que un magrebí viola a una niña de 14 años el padre no llama a la policía nacional me manda a mí la información y hace que yo le localice esa es la realidad no me voy a esconder ni voy a mentir a nadie os lo digo de corazón es un error que yo hago esto sí porque lo tendría que hacer el Estado el Estado no lo hace no y por lo tanto este es un Estado criminal que no nos protege nosotros como sociedad civil lo vamos a hacer ¿tienes 34? ¿eres del 90? soy del 90 febrero pici no, yo soy del 90 también otra cosa en común Rubén si después de esto no tenemos una cita a la luz salís pareja de aquí de hecho seguro vamos pensaba que eras un poquito más joven perdón yo ya he peinado alguna gana otro día mi madre me dijo que de los cuatro hermanos que somos soy el que más está envejeciendo aunque me dice lo entiendo hijo el estrés que lleva tal cual tal cual exactamente eso es bueno pues nos echa una manilla encantado mira MJ Ramírez programa histórico la unión hace la fuerza vamos pues efectivamente esto va a ser ya te digo histórico totalmente lo estamos viviendo estamos viviendo historia fijaros a bien que este acercamiento entre Alvise y Rubén de verdad que es satisfactorio para España para España es un éxito para España y un privilegio para mí que el día de mañana diré como Homer Simpson yo estuve ahí te quiero pedir te quiero pedir perdón Alex porque este era tu directo con el coronel y Alvise y yo te lo hemos jodido nos han invitado pero bueno no conoces no conoces a Alex todavía Rubén no hay persona más generosa que Alex mira que cara de felicidad tiene si fuera otro de quien te estaría enfurruñado vamos tú a Alex no tienes ningún problema jamás lo vas a tener es que a Alex hay que conocerle porque Alex si estuviera enfadado esa cara no la pondría porque lo que te he dicho es totalmente transparente sería incapaz de estar fingiendo le conozco muy bien así que lo único que tienes que tener cuidado es una cosa cuando te dé un abrazo porque te puede aplastar o sea porque el suyo es de abrazo de oso de verdad pero de oso aquí de Ibérico de los picos de Europa bueno mira el Vanessa Porres nos dice que gustazo ver juntos a Rubén y Alvise la unión hace la fuerza gracias Cornel os lo digo esto va a ser una constante no sabéis el paso que hemos dado hoy esta noche no lo conocéis lo del expediente se me olvidan las diferencias Rubén tiene el fe que yo a la izquierda y yo a la derecha bueno no, no, no 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 lo sé es que nos va a caer en duda mira Paco Padilla nos pregunta por el expediente Royuela esto es una pregunta muchas veces y sinceramente es algo un tema que nunca he abordado no sé si alguno tenéis conocimiento sobre seguramente que sí en la entrevista a Villarejo le pregunté por este asunto porque en la entrevista al señor Villarejo se habla de Fiscal Mena porque hay audios de Fiscal Mena que demuestran que este tío es un psicópata y una persona muy peligrosa para cualquier ser humano la respuesta que me dio Villarejo que fue bastante contundente la entrevista la tendréis y ojalá pudiéramos comentarla muy muy bien la veremos la veremos por supuesto y animamos a todo el mundo a que lo vea Fortuna Isabel nos dice bravo coronel por unir personas para luchar en común ¿veis? esto ya os digo es algo épico lo que estamos viviendo David Perruca el coronel ha conseguido reclutar lo ponen de entre comillas a Rubén y al vice para trabajar juntos falta Isaac Parejo otro patriota a su altura ¿le conocéis? a Isaac Parejo sí claro que lo conozco muy bien pues mira que se uno al grupo ahora en el toro TV del señor Fulgariza también Miguel Quintero nos dice la candidatura debe ser rocedora eso es imposible Isaac Parejo es de Vox es bastante complicado a ver mira nos dice la candidatura debe ser rompedora como hizo Milley que una a diferentes sensibilidades políticas con buen fundamento social y económico mucha suerte carajo cojones aquí diríamos cojones pues mira Elma Prieto nos dice saludos a todos viva Iker por supuesto siempre viva Iker y viva la libertad de expresión y esta noche todos a ver Horizonte por supuestísimo y tenemos que reventar la audiencia como nunca en Horizonte Archivo Extraño nos dice Coronel cuando hablo con compañeros de trabajo o familiares que solo ven televisión se me cae el alma a los pies la realidad es que la gente no va a despertar pues tiene razón y por eso os digo que muchísimas personas cada vez más me dicen mira yo ya solamente veo los programas de Iker porque lo demás o bien es entretenimiento absolutamente estéril de esto embrutecedor o es que desde luego es una manipulación la que estamos viviendo que es increíble pero esa es la realidad pero tenemos que seguir apoyando a Iker bueno aquí que nos dan una pequeñita ayuda y luego nos dice aquí me electrocutaste es Pedrito que nos dice Ángel Llorens bueno pues no se trata de electrocutar bueno bueno donde están los manos si lo bueno es lo bueno es que si eso sirve esa electrocución por así decirlo para despertar para que vibremos para que nos surja toda la energía de dentro oye pues mira que nos electrocutemos todos nos dice espera que este ya pensamos que este luego no sé cómo quitarla a ver Juan Valls se está conjuntando el ejército de la resistencia nos ponemos a la orden de Usia mi coronel hay que ponerse a la orden de los jóvenes los veteranos solamente estamos para intentar guiarles en la medida de lo posible pero quien tiene que de verdad llevar ahora mismo la voz cantante son estos jóvenes que no son ventañeros ya son treintañeros pero que están en lo mejor en lo mejor en lo mejor de la vida precisamente para llevar a cabo la revolución profunda que necesitamos porque si no que sepamos que estos segundos son en remisión pues Popeye que nos da una pequeñita ayuda siempre encantado Oscar Puerta a la orden de Usia mi coronel si las nuevas generaciones no conocen el sentimiento de patria y valores ¿cómo van a tener conocimiento de responsabilidad y derechos? pues es que habría que empezar precisamente por la educación el otro día grabó un programa muy interesante sobre educación nos hablaba una persona con muchísima experiencia de cómo está también totalmente descompuesta es decir es una pena cómo están destrozando la educación efectivamente y hay que volver a mentalizar a todo el mundo de lo importante que es estar unidos y para estar unidos tenemos que efectivamente compartir valores y compartir el sentimiento de patria totalmente de acuerdo una pequeñita ayuda que aquí nos da y luego nos dice Fallen Wolrat os votaría hasta la muerte gracias infinitas por este dinero de este directo tan importante la situación es urgente la unión hace la fuerza ya veis que os están animando de verdad es que tenéis que hacerlo tenéis que salir adelante tenéis que sacarnos adelante los jóvenes como sea gracias por vuestro esfuerzo y trabajo seguir así por favor pues ya veis que os animan por todos los lados Javier García necesitamos a toda España unida vamos ahí dice una palabrota que ya sabes que yo no las digo nunca pero yo hoy he dicho alguna no 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 yo respeto a todo el mundo yo tampoco fumo y aquí mi querido amigo Alex he estado siempre con la pipa en la mano así que sí pero está vacía de tabaco a mí me gusta el olor a tabaco yo fumo en pipa evidentemente pero como no me dejan encenderla casi en ningún lugar pues la llevo como quien lleva un bolígrafo pero la enciendo en muy pocas ocasiones porque no me dejan pero como huele la cazoleta huele todavía al aroma pues me recuerda que puedo y esta imagen de marca pero aquí ya sabéis que el otro día hubo una persona fumando en pipa ya sabéis que yo por mi parte siempre libertad absoluta de todas maneras en las redes en youtube en twitch y tal sabes que yo también tengo un canal miran mucho estas cosas nosotros somos tres en el canal los lunes estamos en la barra de un bar bebiendo vino y tenemos que decir que es mosto yo llevo tres años en redes sociales y me aprieto unos purazos en cada directo que nunca hay ningún y el coronel lo sufre también cuando quedamos para comer pues a nosotros yo no sé si nos han avisado nos han avisado que iban detrás nuestra es el Bunker Bar nuestro canal porque se hace en la barra de un bar bajo tierra y nos han dicho ojo con lo que bebéis que os tumban el programa y de hecho hay programas que nos han tumbado es complicado es complicado por eso la pipa es solo una marca como dice Pedro si decís que estás viviendo mosto y media hora más tarde empezáis a cantar Asturias patria querida hombre a lo mejor es que no cuela Alex bueno vamos allá Antonio Flores muy buen amigo Antonio Flores es que no paran de entrar más superchat todo va a ser perpetuo pues hay que poner una línea bueno vamos a intentar ir rápido venga Antonio Flores que nos dice que sabéis que ha estado aquí en el canal un grandísimo experto en inteligencia artificial vamos hacia un mundo hiperconectado por la inteligencia artificial mientras tanto la censura tradicional y pone entre comillas sigue funcionando enhorabuena a los cuatro por el excelente programa y mucho ánimo para Iker y Carmen muchísimas gracias a ti Antonio José Carlos Vaquero unidos jamás seremos vencidos por nuestro futuro eso es lo que tenemos que pensar todos de Margen nos dice ¿cómo podremos votar al vice en las europeas? mira muy buena pregunta venga pues en el registro de las europeas si eres un español residente en el extranjero pero bueno esto más que yo lo explica perfectamente Google si ponéis como votar en las elecciones europeas voy a tener suerte pero básicamente tienes que ser nacionalizado español y obviamente tener el derecho a votar de forma activa bastante sencillo ojo al final es posible que necesitemos más de 300.000 votos es muy complicado es muy complicado también depende del porcentaje de participación etcétera y yo hay algo que no hago que es pues ir en coalición con ciertas organizaciones de políticos profesionales por así decirlo que me han llamado y que han intentado que pues eso que vayamos en coalición a cambio de sumas de dinero a cambio de ciertas ideas y yo pues obviamente si voy a a luchar pues prefiero luchar sin tener las limitaciones con las manos libres con las manos libres y al vice tú te unirías con yo no lo he sido nunca pero con comunistas si por eso te refieres a Roberto Baguero obviamente no podría no pues bueno no sé si está condenado por organización criminal o no pero creo que sí no creo que no creo que no creo que le exoneraron finalmente bueno lo que sea porque es además de mi tierra y tal yo soy sevillano y obviamente su histórico político son organizaciones comunistas extremadamente pues eso vamos a dejarles en directas radicales sin ningún tipo de duda más radicales que Pablo y Saturión y es verdad que estoy muy de acuerdo con él en muchas críticas que hace especialmente en temas migratorios pero es que yo ya viví la alternativa que promueve digamos no partimos de dos polos opuestos yo defiendo la libertad y él defiende un estado grande y eso obviamente pues no puedo pero si él llegara a aceptar unos mínimos que garantizaran el libre ejercicio de la política de cualquier ideología dentro de unos cánones pues tendríamos que ver el programa pero claro también implica yo no tengo nada con Roberto es muy importante está el tío el recorrido y el currículum vita ideológico que tiene yo que cojones hago en la misma candidatura que un comunista ojo y estoy muy de acuerdo con él en muchas cuestiones me encantaría debatir con él en muchas cuestiones de índole cultural también critica mucho el movimiento boque critica muchísimo la inmigración pero joder es un abierto comunista que cojones hago yo con los apóstoles de la muerte de la miseria que solo producen pobreza prostitutas y viudas pues no tengo nada habrá gente que tenga sensibilidad ideológica y millones de muertos en todo el mundo pero habrá gente que tenga sensibilidad ideológica comunista y que no abogue por esa aplicación del comunismo estatalista y hay gente que utiliza el tema que nos genera comprensión a todos como la inmigración para intentar colar su ideario político que es comunismo y yo por ahí no paso porque hasta el día de hoy gilipollas no me considero pero que lo hablaría con el encantado porque en el tema de la inmigración estamos de acuerdo pero cuando por ejemplo dice que los medios de comunicación privados no deberían de existir pues joder es que eso afecta eso afecta Pablo Iglesias Arturrión yo con un tío que dice que los medios de comunicación privados no deben existir y que todo debe ser público controlado por el Estado pues no tengo nada que decir y obviamente no voy a ir con él ni a comprar pan ya ya por seguir a una confluencia de diferentes sensibilidades hacia una reforma que de repente en decir que los magrebien nos violan porque claro no hay un tema que está abierto a la calle no, claro no, pero es muy importante si se plantea una reforma institucional que repito estamos hablando de algo muy serio que el ejercicio a posteriori se puede hacer libremente por cualquier ideología como era la Junta Democrática original donde estaban unidos los del Opus Dei estaban Rafael Calvo Serer y Santiago Carrillo por eso yo hago esas preguntas yo creo que el PSP tiene que ir con la toma pero es verdad chicos que aparte de lo que se diga en un programa que el programa al final es como los culos que todo el mundo tiene uno aparte de eso tenemos que ver que defiende a nivel personal cada uno claro si a mí me viene un tío que defiende yo que sé el islam y que se aplique la sharia en España y que quiere que las mujeres tengan menos valos que los perros pues dice pero yo prometo que la inmigración y tal y tal y tal y no sé qué voy a estar de acuerdo contigo pues no me vale colega porque eres un teocrático totalmente de acuerdo pero me encantaría hablar con el enemigo ni agua me encantaría hablar y compartir ideas y a mí me encanta la charla venga pues seguimos pues Javi PM nos dice a sus órdenes mi coronel por favor Rubén y Alvise uniros discutir discrepancias pero luchar por España y la hispanidad todo el pueblo os apoyará no lo dudéis pues ya ves que os están animando por todos los lados constantemente Carlos Arias Laurel mucha fuerza y energía os va a hacer falta pues muchas gracias Miguel Ángel Villafranca gracias por el programa el yugo es la constitución y la adhesión a la de la comunidad europea los partidos del 78 son los mayores enemigos del país ahí creo que tanto los creo que tanto Álex como Rubén como Alvise están totalmente de acuerdo el Javier 15 llevo siguiendo a Rubén y Alvise mucho en sus redes sociales sus diferencias se pueden superar y estoy encantado de verlos juntos nos están abriendo los ojos al pueblo de una manera brutal gracias pues ya ves os sigue apoyando absolutamente todo el mundo Yosune nuestra buena amiga Yosune nos dice nos quieren divididos pues hagamos lo contrario más unidos que nunca y más fuertes que nunca coronel muchas gracias como siempre un abrazo un abrazo para ti querida amiga Javier García nos dice mil gracias por lo que hacéis por España viva España por supuesto siempre viva España Olmo Blanco no entréis en temas morales aborto LGTB pues dan rédito al gobierno tirad por la rama antisistema y antipolíticos tenéis mi voto creo que también estáis de acuerdo eso es algo eso es algo clave eso es muy importante yo creo que la política también es defender evaluarte morales y claro asesinar a un igual es un evaluarte moral que yo llevo con orgullo así que no voy a ocultar mis ideas que esté de acuerdo conmigo que las asume y me apoye y que no pues no pero obviamente considero ciertas cosas como un asesinato y las voy a defender orgulloso y voy a hacer guerra cultural para defenderlas porque no me interesa esconder mis ideas para obtener rédito político oye si no te gusta lo que defiendo pues no pero me refiero que una cosa es defender tus ideas entiendo lo que dices y me parece totalmente loable pero otra cosa es el marco en el que defender las ideas el problema es que el marco que tenemos aquí impide defender las ideas por eso digo que la lucha que yo tengo no es una lucha moral es una lucha institucional de ejercicio de la libertad yo si hubiera un régimen político en España democrático me da igual que estés tú que esté Roberto Valguero que esté quien sea porque esos resortes evitan que vosotros podáis llevar vuestra moralidad a vulnerar los ciudadanos te lo digo porque hay mucha gente que me dice Alvise no te beneficia nada irte frente a una clínica abortistas a ponerte de rodillas delante de cientos de seguidores tuyos porque detuvo la policía nacional a una mujer que restaba y digo bueno pues que si una mujer resta yo voy a ir allí me voy a poner de rodillas frente a la policía nacional que me amenazó con detenerme le dije no tiene usted cojones jefe operativo de detenerme a mí a 100 personas más no tienen cojones ni tienen efectivo y así fue no voy a ocultar mis ideas no no eso no y que les guste muy bien microgmail nos dice muchas gracias por esta reunión y brindo porque no quede solo en esto Rubén y Alvise son se ve que le ha faltado parte del texto y yo lo termino yo Rubén y Alvise son el futuro Vicky Salazar como nos engaña Rubén como nos engaña Pedro dice ahora los comentarios de todas maneras tengo que decir tengo que decir que los comentarios a Pedro se le van a acabar exactamente a las 11 menos cuarto cuando empiece Horizonte todos tendremos que estar intento ir rápido intento ir rápido no solamente Horizonte no solamente Horizonte sino también el domingo cuarto milenio a las 9 y media que por cierto lo abro yo pues yo tengo que comer y Alvise supongo que también tendrá que comer y también pues mira Salvador Redondo el gobierno tienes tú luego el que abrir los temas Rubén el gobierno expropiará apartamentos hoteles o locales en la primera línea de playa ofreciendo a los propietarios el derecho de uso durante 30 años si hablamos del otro día de economía de guerra ¿verdad? así que cualquier cosa nos puede pasar Alba Sánchez utilizad streaming en la blockchain sin censura os lo tendremos en cuenta Alba muchísimas gracias Alba ¿qué significan las pulseras de Alex? ¿las enseña? ¿qué significan tus pulseras? ah qué cosas bueno esto es no sé si se ve bien esto es pelo de elefante es una pulsera de pelo de elefante que me trenzó un masai un regalo y bueno lo llevo siempre esto es una pulsera de supervivencia de hilo de paracaidista paracor como muy bien sabrá Pedro y esto es una pulsera masai también que me han tenido que hacer a medida porque cuando he estado allí en Kenia y el masai me ha querido meter a presión las suyas originales que las llevan a presión que no tienen cierres me dijo el masai no tienes una muñeca de humano tienes muñeca de león entonces me la han tenido que hacer como veis con unos con unos botones automáticos porque si no no eran capaces de meterme las suyas y eso es lo que significan yo voy a Kenia porque tengo allí un gran amigo que ha estado en cuarto milenio como sabéis Jorge Alessanco que tiene un campamento allí y que es el único español en el mundo que ha logrado que una manada varias manadas de leones salvajes lo acepten como uno más del clan leones salvajes repito no son leones de circo leones de zoo y por eso ha ganado los premios que ha ganado con sus documentales es íntimo amigo mío también de Iker y bueno pues esa es mi relación con Kenia con el África salvaje y lo que significan estas pulseras pues mira ya lo hemos aprendido todos pues mira Alejandro Martínez Unión sin ideologías un abrazo para los cuatro y viva España viva España a sus órdenes mi coronel a las vuestras siempre esperanza muchas gracias coronel gran noche muchas gracias Rubén Alvise y Alex lo han hecho magistral camino le podéis dar un abrazo enorme a Iker bueno el de Alex con cuidado porque vamos este rompe las costillas a cualquiera pero si sabéis que se la daremos que fama me estás creando coronel que fama es verdad o no tú mismo le acabas de decir lo de la muñeca debe ser como tres veces la mía por lo menos pero tampoco es tanto un metro ochenta y tres tampoco es el fortachón monachón mira pues por supuesto si el jueves que viene nos lleva al programa Horizonte y ojalá pudiéramos estar los cuatro allí en el programa por supuestísimo que le daremos un abrazo y además se lo daremos en directo para que lo veáis todos vosotros yo supongo no lo sé yo supongo pero yo tenía que estar ese lunes y me lo han pospuesto o sea que igual me toca a plató igual hasta coincidimos ojalá ojalá coincidieramos de verdad mira Petri que nos da también una ayudita Josune otra vez por cierto me encanta Alex ya os digo mira qué cara de felicidad tiene es que con esa cara de buena persona como lo va a encantar a todo el mundo ya os digo yo que sí y porque no le conocéis más de verdad que es encantador absolutamente muchas gracias coronel gracias por reunir Albice y Rubén para mí es una satisfacción inmensa no os lo podéis ni imaginar yo he soñado con este momento sin acabar el régimen del 78 primero no hay salida es lo que nos dice constantemente tanto Rubén como Albice Javier Álvarez de Cool Motorcycles el cambio en España es imposible de forma pacífica tenemos que intentarlo de forma pacífica a ver si podemos hacer una revolución de los claveles estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que es muy difícil que se realice de forma pacífica un cambio revolucionario en España pero la no el no pacifismo no tiene que venir de la ciudadanía vendrá en último término del estado cuando no le quede otra herramienta que defenderse y ahí será cuando habrá perdido y lo hará tienes toda la razón a ver si estuviéramos en el siglo XVII pues podríamos coger como hacían antes que cortarle la cabeza a toda la gente esta lo que ocurre es que desde el siglo XVII hasta 2024 no han sido tontos se han armado se han militarizado tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad muy bien entrenadas y es muy difícil hacer esto no es que yo quiera cortarle la cabeza a nadie solo digo que cuando subían el diezmo que era mucho menos de lo que nos roban ahora pues se cortaban cabeza y era algo que decía todo el mundo históricamente que era musano oye con rebanar un cuello por lo visto hace que la regeneración sea muy útil no lo estoy diciendo yo es la historia vale bien luego ahora no es que vayamos a cortar cabezas pero evidentemente para hacer el cambio de régimen por así decirlo no nos lo van a poner fácil ¿eh? No, no, para nada Y la CWF nos apoya también agradecidísimo Oliver Carballo gracias por abrir la ventana que está prestando que está prestando este gobierno a lo que está sucediendo con Canarias y con Marruecos lo hablaremos Rosana Ruiz Ogarrio un beso desde Asturias a los cuatro voy a ver Horizonte lo vamos a ver todos ahora mismo JM Rubén Albice ¿podrías explicar cuál sería el siguiente paso? ¿cómo derrocaremos a este sistema corrupto financiero político y mediático? A por todas yo creo que ya no nos va a dar tiempo a hablarlo más o menos lo han apuntado podemos hacerlo podemos hacerlo un día podemos hacerlo otro día tranquilamente en un directo y no hay ningún problema vamos con los dos además en un directo porque Alex se mete en todos los harados o sea que se arremanga como ha hecho ahora y a por todas yo solo apunto una cosa que los jueces honestos aguanten que el CGPJ aguante si no no hay nada ahí no hay ninguno en el CGPJ en el Consejo General de Producción quiero decir quiero decir es lo último que le queda a Sánchez por robar y ya está repartido entre partidos políticos como dice Rubén o sea que imagínate pues Petri nos apoya desde Noruega que sepáis que ya sabéis que nos ven desde muchísimos países nuestra amiga por fortuna desde Dinamarca desde muchos lugares del mundo por supuestísimo desde nuestra querida América muchísima gente Pía Guevara nos dice ¿no sería más fácil deslindarse de todo el sistema corrupto que tienen bullones incluyendo serán billones incluyendo la Unión Europea e incentivar a la gente a crear uno nuevo? pues eso es lo que están intentando precisamente querida amiga Pía lo que están intentando Rubén y Alvise crear un sistema completamente nuevo Moisés Simón Coronel Rubén Alvise existen plataformas como YouTube en las que el servidor está autoalojado y se puede escapar de la censura mirad por ejemplo Peertube si necesitáis ayuda con ello me decís ¿conocéis esto de Peertube? o Pertube sí pero es aquellas redes sociales que no son conocidas por la población en general aquí hicimos un gran esfuerzo en conseguir que Telegram le llegara a personas de 60 años que no saben ni cómo descargárselo ahora que Telegram se está haciendo más conocido etcétera lo quieren cerrar iremos a otro parecemos golondrinas a ver si podemos tener un nido de verdad donde poder decir lo que nos dé la gana sin que lo acaba de hacer Trump de hecho ha creado la red social Truth y lo ha reventado sería una buena idea además me parece una gran persona para iniciar esta para llevar a cabo esta iniciativa el propio Iker Jiménez yo lo dejo ahí caer muy bien contaría con muchísimos apoyos mira Saturno Siste nos dice esto es muy fácil unión y empieza con vosotros encontrar ese vértice que nos una por mucho esfuerzo que se dedica a mantener división con vosotros lo conseguiremos desde Murcia a vuestro servicio por muchísimas gracias querido amigo el Gilguero nos dice sois grandes los grandes sois vosotros que nos seguís si nos apoyáis Javier Álvarez de Cool Motor Cycles el cambio en España ya es imposible de forma pacífica lo que nos ha comentado antes lo intentaremos Cocoteriano nos da también un apoyo y se lo agradecemos enormemente lo mismo que ZUF otra vez Álvaretel aunque una una ética parezca evidente también puede ser falsa no sé si lo estoy leyendo bien pues sí evidentemente pero ya sabéis que tenemos que luchar por ser éticos ya sabéis mis cuatro es que todo político debería cumplir ética estética y épica ética estética y épica y además por supuesto eficiencia porque si no no te sirve para nada Cocoteriano nos dice ¿qué es lo más efectivo para combatir la desinformación y la mafia del Estado? Alvise Lendakari pues ya sabéis lo que estamos haciendo aquí beber de muchas fuentes oír a muchas personas no dejarse llevar solamente por los medios oficiales que se han convertido prácticamente todos en medios oficiales porque están subvencionados por el gobierno y intentar pues precisamente oír a voces pues como la de Rubén permanentemente el canal de Álex oír permanentemente la valentía la valentía es contagiosa cuando te ven a ti Pedro Baños siendo parte del ejército y te da tu opinión o a Rubén Gisbert o a Iker Jiménez o a ti Álex están diciendo coño esto están diciendo lo que piensan de verdad porque yo no lo puedo decir es como en Un Chain la película esta de Leonardo DiCaprio que ven al negro montado a caballo y dicen coño el negro va montado a caballo ¿por qué yo no? pues esto igual si nosotros estamos hablando de libertad y no nos autocensuramos como hace la mayoría de la población cada vez más personas se van a unir a hablar en libertad Totalmente además ese es el mayor pecado que puede tener un periodista la corrección política nos dice Fabián si ya sabes como decía Kapuscinski dice si son demasiado correctos lo que pasan a ser relaciones públicas no periodistas Fabián Estevez dice Alvise héroe nacional grandes los cuatro y pregunta ¿qué riesgo real existe de un conflicto bélico entre Canarias y Marruecos? evidentemente no sería entre Canarias y Marruecos sería entre España recordad lo vamos a hablar el próximo domingo en el balance geopolítico con Fernando Cocho Yo ahí solo diré Marruecos es nuestro enemigo enemigo y tenemos que hacer uso legítimo de la amenaza de nuestro ejército para respetarnos entre nuestros intereses geopolíticos no es nuestro amigo es nuestro enemigo y hasta que no nos enteremos de esto pues vamos a seguir siendo vencidos por ello por Francia esto es como ahora que sacan en seguridad nacional sacan el informe de que aquí hay espías rusos y chinos además yo añadiría si me permitís añadiría que es nuestro enemigo declarado es decir no es una cuestión de que Marruecos por cultura por lo que sea es que Marruecos está día tras día haciendo afrentas y haciendo desplantes a nuestra nación y exigiendo lo que es nuestro entonces ante una exhibición de fuerza del adversario o tú planteas una barrera de fuerza o entonces le estás ofreciendo la puerta de tu casa ya le hemos ofrecido la puerta el dormitorio la cocina nos ha ofrecido todo y seguimos bien el mirar Fauna Seguros nos dice grande Alex tan generoso como siempre lo es un campeón el blanca al vice dejo a vos y me voy contigo pues mira ya tienes otra seguidora más Jesús J.R. ganas de ver al vice y Rubén colaborar mucho más y yo también y lo veremos ya lo veréis José Ple añadir a las tres patas de Alex una cuarta la cultura hacen falta escritores valientes y qué verdad es sí bueno lo cierto es que ya lo decía Gramsci se empieza a conquistar una sociedad socavando los cimientos de su cultura el camino largo decía Gramsci el camino largo y lo estamos viendo es cuando desarrolla el término de hegemonía cultural qué mal han hecho tantos politólogos en este país hablando de Gramsci hablando de tanta gente sin haber leído en una página de ellos hablo de Rejón o de Monedero de esta gentuza datos autores José Varela que nos da también una pequeña ayuda exactamente igual pues mirad queridos amigos con esto ya hemos terminado por favor os pido me voy a despedir nos vamos a despedir ahora de nuestra queridísima audiencia no os vayáis que quiero luego haceros un comentario ya fuera de escena pero simplemente pues decir a todos nuestros queridos seguidores que dos horas y media hemos llegado a 15.200 personas en directo viéndonos ahora todavía tenemos 14.300 más de 14.300 creo que es un grandísimo éxito y el éxito lo habéis marcado lo habéis determinado vosotros sobre todo Rubén y Alvise por lo que habéis significado evidentemente Álex ha estado desde el principio ha hecho una labor magnífica pero creo que reconocerás como iguales el hecho de que hayan participado y hayan lo conseguido hayamos conseguido tú también has sido parte de ello que eliminen estas asperezas y acaben de la manera que han acabado y con todos los espectadores nuestros queridos amigos alabándoles animándoles a seguir en esta línea creo que de verdad esto es un hito totalmente histórico como tú decías Álex yo viví aquel momento porque estuve presente como Homer Simpson yo estuve allí sí te dije dos gallos en el mismo gallinero no lo veo pero me tengo que rendir a tus pies Pedro porque efectivamente creíste en lo que en lo que ha pasado y chapó chapó pues solamente ya sabéis a nuestros queridísimos seguidores si os ha gustado nos queréis seguir ayudando para que sigamos haciendo programas tan excelente como este pues ya sabéis suscribiros al canal compartirlo activar la campanilla las notificaciones en fin lo que os digo todos los días y simplemente pues despediros hasta el próximo programa intentaré siempre traer a los mejores para que sea todo lo más interesante posible y mientras tanto pues que paséis muy buena semana santa unos excelentes días y nos vemos el domingo en el balance geopolítico con Fernando Cocho muchísimas gracias queridos amigos el canal del coronel el análisis geopolítico de Pedro Baños gracias